no y lo haremos a la vez jamás lo haremos a la vez órale puto no cancelado ya está fuera tenía que hacerlo una vez antes de que me quitaréis permiso para hacerlo antes del stream ya bienvenidos ya lo sé a éxito crítico esto es los recios de rufio y esta noche se empieza un largo periodo de echar de menos a toda esta gentuza porque es la última sesión hasta el 1 de septiembre vamos a pelear contra un señor turbo fue gourmeta así que todo está bien pues bueno nos en vez de ese señor a un señor una furgoneta mario por favor no soy un señor cobarde yo será un dragón tito chonco que por qué no estas cosas guays el señor estaba bastante chonco hasta que le disparó el rayo a lana y dale con el rayo a ver vamos a estar como ya os conté un coche insufrible ayer vamos a hacer breves hoy esta es la última partida de los reyes de rufio y la última partida en directo que hacemos hasta finales de agosto el 31 de agosto volvemos en directo con memorias de areia capítulo 11 el día siguiente lunes martes 1 de septiembre volveremos con los precios de rufio capítulo 20 30 algo así clau está así clau está guapísima y también tengo que tengo que enseñar la camiseta que me ha regalado la conyugia por el aniversario no se ve solo me veo espejado yo vale sí yo estoy haciendo un cost un cost pobre de úrsula de y aquí porque a toño y a mí nos hacía gracia eso así que espero que venga no hay no desaparecido no úrsula y only no luffy tony ya no está ya también no está asumiendo la personalidad de aitor eraña y ya está dentro de 20 minutos no llega así que estaba asumiendo la cena mientras tanto mencionar que pasado mañana jueves ahora lo voy a decir siempre te voy a asumir la cena portados bien 6 de agosto de 2020 mañana pasado mañana a las 9 y media de la noche estrenamos el curseo de strad draco di tres cosas sobre por qué deberían ver la campaña juega esta maravilla y aunque no me estoy señalando está señalando a claudia que arriba y ahora te arriba hacia arriba arriba no arriba está en el tweet nunca bien dos cosas más otra cosa más no hay ninguna cosa más no hay ninguna más señalar así y acabó y en un dedo está toni y en otro está saren nos hemos asegurado de que haya más cuervos es el aniversario de boda también me acaban de señalar que es el aniversario de boda de laura belle y trae bien willingham también esto yo no lo sabía yo esto no lo sabía esto es importante para mí no hay una extensión de super saiyan que era así pregunto no aún no podemos a ver puede ser la toni ultra instint la verdad conmigo callar ya es por tanto el jueves estaremos aquí muchos en el chat estrenando strad con draco estará dirigiendo y muchas ganitas ya y al día siguiente el viernes 7 de agosto misma hora 21 30 saren se estrena como directores de el golpe de los dragones también aquí con un montón de genete guay tenéis que verlo yo he visto buena parte del primer capítulo y es 10 de 10 ya tengo mis favoritos y está todo para mí está todo el pescado vendido pero también estaré aquí el viernes con vosotros en el chat y creo que hay algo más no mario ese era alguien que iba a decir algo comprar los mapas de toni los mapas de toni las comisiones de toni comprarle todo a toni comprarle una vida a toni o mandadme dinero a cambio de nada mario es lo tuyo recio de rufio que decir de estos grupos de ese grupo de gente son peña que ha hecho cosas ha hecho cosas guay a lo largo de exandria han derrotado a criaturas temibles han enfrentado a situaciones terroríficas momentos épicos y legendarios y hasta con una tarea más mundana salvar al hijo de royce es una tarea de un señor parecen por ahora más normal hasta que se enfrentan a uno de los líderes de una facción de monjes que parecen tener oscuras intenciones y que básicamente les parte la cara bastante fuertecito sobreviven al encuentro pero alguna cara está partida algún desaliento ha habido pero decididos avanzáis hacia el interior del valle donde os encontráis con el hijo de royce con la cara de haber pasado por lo que vienen a ser un momento Draco estás otra vez comentando el capítulo en el chat que no es que lo sepas muy bien yo bien que what yo ya no ok no se normalmente lo haces en el grupo privado a lo mejor lo has empezado a hacer en el público queriendo no se me da un poco igual vale 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 perfecto perfecto era por estar seguro recordemos 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 ni un resumen de sesión sin una interrupción ni uno lo llevo contado ahí van cero a lo largo de toda la campaña ¿sabes cuando más Mercer habla y todos se callan en la mesa? pues aquí lo contrario aquí es el momento de hablar ¿que? ¿quién? se les oye menos a partir de ahora susurraré mis interrupciones no te preocupes venga vale de acuerdo vale vale ahora con con el ASMR de los jugadores esto es peor jajaja lo haces muy bien mario jajaja 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 suscribirse jajaja 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 comprenerlos papas adorni si os suscribís podes tener Podéis tener acceso a canales chachis, Discord, meterse en Discord. Soy la voz de tu conciencia, Mario. ¿Conciencia? ¿Conciencia? Conciencia. 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 Cambiar jugadores, Mario. Debería hacerle caso a este tal señor conciencia. Soy una puta mierda. Soy tu conciencia. El grupo de héroes entra en el valle donde ve que están las casas ardiendo. Hay movidas de monjes. Las movidas de monjes son monjes muertos. Y lo que parece ser parte de una orden a la que pertenece Kamala. Veis que en este sitio todas las furias que habéis visto hasta ahora tienen forma de ave. Que parecen ser aracocras de distintos aspectos. Y que parecen tener una entrada al templo donde veis al hijo de Royce con lo que parece haber sido... Ha visto días mejores el chaval. Está pálido. Le sale literalmente humo de una de las manos. Parece haber aprendido ciertas técnicas malvadas de monjes malvados. Pero la combinación de una tritimela por parte de Val y los gritos desesperados de Royce parecen hacer que el chaval recapacite sobre lo de asesinar a alguien. Y se empieza a echar hacia atrás lentamente. Cuando Alana decide turborrallear de un rayo de la muerte con lo que viene a ser su bastón de la estrella de la muerte dispara. Revienta el planeta. Y junto al planeta revienta al monje. El monje cae al suelo. Parece que está muerto. Y entonces una explosión de fuego consume el cuerpo de este monje. Que manda despedida la explosión a Sif. Que se agarra como puede por los pelos a un risco colgando del valle de una sola mano. Mientras esta criatura se empieza a elevar y veis un cono enorme de fuego que surge. Veis que se forma un remolino de llamas negras con lo que parecen ser dos enormes brazos que surgen de este remolino. Y una cara que parece aparecer y desaparecer en este remolino con una sonrisa macabra. Y vais a tirar iniciativa porque... ¡Fuck this shit up out! ¡Fuck this shit up out! ¿Podemos no? No, no creo que no. Y por cierto, como dato, dada la situación voy a decir que Sif va a tirar iniciativa en desventaja. Pobre Sif va a morir. Va a morir el niño. Va a morir el niño. Si no lo mata el monje, lo mata la fragua. ¡Voy a poder hacer de todo! Saca lo mismo en el dado que en roll 20. Mario, preventivamente te digo que voy a tirar con el dado, ¿vale? Lo que me salga aquí no lo explico. ¡Oba, Toño, adelante! ¡Como le encanta! ¡Te ode! Depende de la situación. 10, 10, 10, 10. Cuando me toque hacer algo, ese zartoso tomar por saco. ¡Iniciativa decente! ¿Qué es esto? ¡Puta mierda! Ah, joder, ¿cómo está ahora todo? Vale, pues... Serena... ¿Te toca a ti? A one and a two... ¿Veis como esta criatura se alza? ¿Veis una sonrisa macabra en mitad de...? Con unos ojos rojos como las brasas. En mitad de estas llamas. Y oís una voz... Termina. ¿Oís una voz que suena como si fueran ascoas crepitando? ¿Qué oís? Soy Solomón. El sol oscuro. ¿Dirías que eres el sol oscuro? Monk sufre un infarto. Monk, no, Roy. Pero Roy está bien, ¿no? No pasa nada. Sí, Roy está tremendamente. Lo puede llevar a Lana, que es lo que hace siempre, realmente, carrilearle. Vale. ¡Uoooh! Pero, ok. Exijo que te presentes siempre así cuando entres en un sitio. ¡Soy solo, Monk! Hola, Monk. Oscuro. Pero solo cuando está solo Monk. Bien. Sí, pero cuando va con más gente no es solo Monk. Muy bien. Te toca a ti, Serena. ¿Qué quieres hacer? Que te estaba preguntando. Ajá. El bicho este es como muy grande. Bastante, bastante grande, diríais. Vale. Si es bueno, 10 metros de pilar de fuego hacia arriba hay. Ok. Deja de gritar, Pagot. Te voy a bajar el volumen un poco. Perdón. Sí, no, no. Sí, estás hablando muy alto. Está emocionado, porque nos está pasando más solo con el sol oscuro. Tengo el volumen mío muy alto. Irónicamente, porque nos hemos quedado sin música. Wow. ¿What? Es como... Obviamente, odio escuro. Es como un tornado de fuego muy grande. Sí. Y ya, vale. En el centro del tornado hay lo que parece ser una figura humanoide ardiendo constantemente. Ok. Vale. Por cierto, Kamala, tú tienes una sensación muy rara. Y es la de... Literalmente, esta persona está ardiendo aquí. Es literalmente... ¿Está haciendo movidas chunguísimas que no deberían ser posibles para nadie como monje? Vale. Vale. Ok. Estupendo. Bueno, Serena, como primera líder... Como primera de los dos bardos que van primero siempre, porque los bardos van primero siempre. Sí, voy a... Voy a coger a Royce del brazo y le voy a decir... ¡Vamos! A siempre. Pues... Dimension Door. Ajá. Son 500 pies. No he medido cuantos. Se me va a ir. ¿Se me va a ir? 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 Creo que ya nos de sobra, ¿no? O sea, podemos ir... Sí, no hay problema. Podéis ir a cualquiera de esta zona. Así que me voy a poner... Aquí creo que está lo suficientemente bien. Ajá. Ajá. Me llevo a Royce a... De acuerdo. Vale, pues... ¿Se puede poner más cerca si quiere? Royce aparece ahí. Yo me estaba moviendo y no sé qué ha pasado. No sé, a mí me sales dónde está. Aparece ahí. Vale. Eso es uno menos... Voy a darle una inspiración a Royce. De acuerdo. Vale. Y ya está. De acuerdo. De momento me quedo ahí. Al final de su turno. Al final de tu turno. Bueno, espera. Ya que estoy ahí. En realidad. Voy a hacer movimiento y me voy a poner donde está Sif. O sea, acaso. Vale, te acercas corriendo hasta donde está Sif. Este Sif, ¿no? Sí. Este Sif. Entonces, ya que estoy ahí, mejor me pongo ahí. De acuerdo. Te vas acercando. Ves a Sif colgado del risco con una sola mano, herido. ¿Veis? En ese momento notáis una oleada de calor que se emite desde esta criatura. Necesito que hagáis todos una tirada de salvación de Constitución. ¿Todos? ¿Los que están lejos también? ¿Todos? Todos. Todos. ¡Jesus! La acción dice, everyone in the planet has to... No, el radio está solo 300 pies. Constitución. Constitución. Hay gente en Goldenfield muy desconcertada tirándose. Diecisiete. Diecinueve. Vifia. De acuerdo. Dadme un segundo. Aquellos... A ver, ¿qué habéis sacado? Diecinueve, Val, ¿no? ¿Y cuánto ha sacado Royce? Diecisiete. Diecisiete. Solo Kamala salva. Diecis. Diecis. Ok. Recibís... Trece de daño de fuego. Y tenéis todos un punto de exhaustion. ¡Sí, hombre! Menos Kamala. Que recibe el daño íntegro, pero no... Pero no tiene el punto de exhaustion. ¿Dónde se apuntaba eso? En condiciones. Si estás en un millón, en condiciones. Estoy cometiendo un error y es importante. Solo aquellos que estéis en contacto físico en este momento con metal. Sí, no, totalmente. Ajá, ajá, ajá. Sí, vale, ok. Sí. Estoy preguntando porque, por ejemplo, Val no lo sé. La armadura de Val no es de metal. Es de cuero. Alguna hebilla, supongo, que habrá de metal. No, tiene que ser algo significativo, ¿de acuerdo? Para que tenga una espada o una armadura. Una espada, una armadura. Val tiene armas al cinto y eso. Voy a decir que contacto físico es literalmente tocándola en este momento, ¿de acuerdo? O sea, hace la distinción. Pone carrying metal weapons. Entonces, cojona contigo, Mario. Carrying metal weapons. O sea, la weapons, la arma. Y metal, o wearing metal armor, ¿vale? O sea, directamente la parte metal la he omitido. Yo creo que la intención es, si te estás beneficiando de llevar cosas metales. Sí, si tienes algo, exactamente. Por eso estoy intentando. Si llevas al cinto una cosa, no. Pero si tienes una espada agarrada en una mano, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que no afecta? ¿El exhaustion, el daño o todo? No te afecta directamente en nada. Vale, perfecto. Vale, no te afecta en ningún momento. Por tanto, ni Kamala, ni... ¿Y Fragu? Fragu no solo está hecho de metal, sino que además de eso tiene partes de... A menos que seas resistente al fuego, Fragu, ¿eres resistente al fuego? Fragu en plan... Mario, Mario, nos ha hecho un acalorado. ¿What? Del Divinity. Del Divinity. ¡Oh! Sí, o sea, sí, ha hecho exactamente esto. ¡Bien! ¡Uno de mal! Es que mi personaje era de hielo y agua, así que no tengo ni puta idea. Literalmente lo que hacía yo alrededor de mí, que todo el mundo moría, incluido yo. Por eso imagino que tú sabías lo que era. Sí, sí, lo sé. Lo he experimentado ligeras veces. He peleado en llamas toda la partida de ese juego. Gran juego. Jugando. O sea, con puntos de exhaustion tienes tiradas en desventaja. De habilidad. El primer punto es tiradas de habilidad en desventaja. De habilidad. Sí. Acrobacias, percepción en combate no suele afectar. Sí, pero no es ataque ni salvación. No, por eso, lo que más vas a notar es tu performance. Intentas recuperar puntos de... ¡Fuck that guy! Me ha echado... ¡Fuck that guy! ¿Daño de fuego? No, la señora mojada me ha echado inspiración, ¿verdad? Sí. Vale, es turno de Val. Vale. Voy a moverme corriendo hasta aquí. Con mi acción bonus en el camino voy a inspirar a Alana. De acuerdo. ¿Ahora no tienes inspiración? Voy. Esa es mi acción adicional. Me voy a quitar una inspiración bardica. Y con mi acción voy a usar armor o phagasis a nivel 2 a mí mismo. Vale. Esos son 10 puntos de vida adicionales. Y me pongo en 69. Vamos a ponerlo. ¡Nice! ¿Cómo se movía esta mierda? ¿A qué instante estás a la misma? ¡Puta moto que se vaya a tomar por culo ya! Vale. Y ese es todo mi turno. Vale. O veis como empieza a reírse. Me dijo que me ocupase primero del tifling. Fuck. Pero creo que voy a cambiar los planes. Se gira y ves como hace unos gestos con las manos. Y Royce, ves que debajo de ti empieza a salir un círculo de fuego. Haz una tirada de salvación de su destrucción. Qué majo. Odio el fuego. Me cago en la madre que me parió. Voy a tirar la inspiración. Vale. He estado de 8 ahora. He estado de 10. No, de 10. De 10 ahora mismo, sí. 26. 26 la salvas, ¿de acuerdo? Eso significa... ¿De acuerdo? Que recibes... Dame un segundo. 71 reducido a la mitad. 35. Eh... Absorber agrímitos. Vale. Guiar el fuego a mi alrededor. Lanzarlo al aire. A la derecha. A la derecha. Ves a este pilar gigantesco de fuego. Y veis a Royce traído de él con pequeñas quemaduras. Y un orbe de energía mágica de fuego que se imbuye en su cuerpo. Y veis... Este pilar y veis como hace así... Tú eres Royce. ¿Te toca Royce, Bindo? La espada de Bahamut para ti. Voy a levantar el arma, trazar un círculo y lanzarle... Bless a nivel 1 a Sif, Serena y a mí mismo. De acuerdo. ¿Qué era eso? Por cierto, dame un segundo. Dado de 4 en los ataques y las tiras a la salvación. No he hecho la tirada de Sif. Bueno, no sé. Sif no ha pillado Exhaustion. Vale. Es un monje, no hay, vale. Espérate un momentito, que estoy nervioso y casi dando... Vale. No he tirado... Bless. Ahí, vale. A nivel 1 es un dado de 4 en ataque. Un dado de 4 en salvación. Y no cambia, por niveles no cambia, se lo aumenta la cantidad de gente. Sí, no. La cantidad suficiente para que Toñi se acuerde. Sí, es añade... Lo pregunto y lo apunto. Vale, perfecto. Se me olvidará para la siguiente, pero cuando me lo decís lo apunto. La Toñi del presente lo recordará. Sí, la del futuro no. Vale. Y vamos a probar el agua, a ver cómo está de calentita. Voy a acercarme a él con el escudo por delante. Pasito, pasito. Suave, suave. De acuerdo, notas... En cuanto empiezas a caminar y te acercas a él, notas un calor abrasador enorme. Notas... Es Sevilla a las 3 de la tarde. Ya... En agosto. Había dado esa parte por sentada. Un día sin nubes. Vale. Y con mi acción bonus... Second win. De acuerdo. Mierda, he sacado un 1. Y ya está. De acuerdo. ¿Kamala? Klau se ha quedado... Está pensando. Está pensando, está ahí. Está tan quieto, no sabía si estaba... No, se está moviendo. Creo que tiene lag. Creo que Klau tiene lag. Puede. Eso sí puede. Tiene una barbaridad de lag. O nos ha muteado porque somos gilipollas. Es la otra gilipollas. No está hablando. No se te oye. No se te oye. No estoy pensando. Estoy con delay. Vale. Ahora vale. Guau. No estoy pensando, estoy con delay. ¿Cuánto delay tiene la pobre? Son las dos opciones. Son los dos géneros. Yo también lo voy a hacer. Pensando y con delay. Pobrecina. Ay, hijo de... Tiene el mayor lag de la historia. El lag del experto. Vale, vale. No te preocupes. Tú a lo tuyo. ¿Tú cuantos años, Klau? Cuando lo escuches. Está muy guapa. Está muy guapa. Está muy guapa. Creo que es que no es que está demasiado guapa. Y entonces... Se rompe. Se rompe el... Se rompe discos. Es que se me ha olvidado. Pero íbamos a ir de Ursula y Kiki. Le has hecho una traición ahí a última hora. Venga, aprovecha ahora y ponte de Kiki. Sí, entonces me he puesto el pañuelo rojo porque... Pero ya no tengo el pelo oscuro, así que... Cuela poco. La traición de Toñi. ¿Hola, Klau? Val, Alana. Claudia. Royce. ¿Qué pasó? Fragua. Kamala. Estoy intentando hacer un inventario de todos los personajes. De esta campaña. Para recordarlos. De Ide. Sí, o para poner el widget. Eh... Klau, Klau, ¿los oyes? Tú, tú, dale. Klau, no, o sea... No se te oyen. Escucha. A ver si te escucha, pero vas muy laveada, creo. Díola. Hijos de puta. Está hablando. Creo que está... Es que ahora, chaval, no llega ni siquiera. Es parte del sonido con más lag que la imagen. ¿Alguien la doble, por favor? No lo sé. Venga, voy. Hola. Joder. Klau tiene... Hoy creo que se llevan peores problemas técnicos de Klau en la historia de Klau. Me cago en la puta. Ser rica para esto. Joder. Guau, guau. Pobrecita. Pobrecita. Es que no puede ser. Quítate el vídeo preventivamente. Klau, gracias. Muy bien, muy bien. Vale. Ok. A ver. Echaremos de menos tu cara bonita, pero... Sí. Se te oirá la voz bonita. A ver, a ver si ahora se la oye mejor. Klau. Bye. Au. Cuando sentimos los problemas, a veces pasan estas cosas con internet. Pagadnos dinero y tendremos una mejor conexión en Klau. En Klau. En Klau. En Klau. Conectaremos a Klau a internet directamente. En un teletábil. Y tendrá una antena en la cabeza. Klau, bonita, ¿nos oyes? Klau, ángel de combate, venga. Lo siento. Lo siento mucho. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Es culpa de Patricia Conde que se está trabajando. Oh, tú a lo tuyo. Sí, exactamente. Solo dinos en qué año estáis ahí. 1963. Si aún no estáis en 2020, no lleguéis. Vale. Klau, ve diciéndolo, ve diciéndolo, le aceptamos que tienes un poco de lag y ya está. No te preocupes, ve diciéndolo que va haciendo Kamala. Yo lo que quiero hacer es... Bueno, Kamala va a salir volando hacia donde está Steve. Si me... Se escucha bien. Y le va a decir... Yo te tengo. Y le agarro. De acuerdo. Con mi costa de edad así. Puedo llegar hasta ahí sin ningún problema. Y luego con... Como bonus, voy a gastar un punto de aquí para alejarme agarrando a Steve. Le voy a llevar hasta... De acuerdo, te mueves. Claro, vale, sí. En este momento estoy pensando en la cantidad. Dame un segundo. Eso son 100. Eso son... 105 hasta ahí. Y a partir de ese momento lo que te queda en movimiento va a ser la mitad. Y como es el doble, te quedas con el movimiento normal. ¿Vale? O sea, básicamente lo que te puedas mover es la cantidad que puedes llevar a... A Steve que te agarra del brazo. Claro. Vale. O sea que me podría mover hasta... ¿Aquí? ¿Con Steve? Sí. Ok. Un poquito más para adelante. O sea... Vale, colócate donde tú veas. Y... Y llevo hasta ahí a Steve. Yo... Pues hasta aquí. Vale, llevas a Steve hasta ahí que se coloca... Gracias. Menos al borde del puente, quizás. Eso es lo máximo que se puede mover ahora mismo, Kamala. Es que no puede mover más por eso. Y... Y... Pero de todas maneras ahora mismo estoy volando con él. Sí, o sea, lo tienes agarrado a Steve. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Y le digo... No te sueltes, agárrate bien. Bueno, espérate. Espérate que esto es importante. ¿Me has hecho una tirada de salvación de Constitución para la concentración, Fragua? Porque tengo el... Porque te comiste el fuego de... De Solomon. Tengo el vuelo activo de antes. Y tienes volar y concentración. Es que igual no puedes hacerlo. Kamala, espera un momentito. Vale, no hay problema. Ya está todo guay. Pero que nos apañamos. ¡Harkor! ¿De acuerdo? Está hecho de metal. Vale, este es... Kamala. Terminas ahí tu turno, ¿vale? Después de hacer toda esa gran movida. ¡Oh, no! Y le toca a esta criatura. Lo primero que sucede es que Royce... Explota. Vale. Dame un segundo. ¿Recibes 16 puntos de daño de fuego? Ah, sí. Tal cual. Por ejemplo, el calor que está tan cerca de esta criatura cuando se emite, empieza a quemarte. A veces pasa que estás así 16 años de fuego. No pasa nada. Sí. Y a mí el calor tampoco me sienta bien. Y ahora le toca a él. ¿Ves que hace así? Y ves como parte del tornado se empequeñece. Una pregunta, Mario, antes por aclarar. ¿A qué estoy adyacente? ¿A qué? ¿Al fuego? ¿Al tío? 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 La estructura de esta criatura, conforme te acercas, parece ser un humanoide en el centro de un tornado de fuego? Pero estoy peleando contra el tornado. Es cuando intentas… Todavía no lo has golpeado, pero el tornado en sí parece tener brazos y parece moverse conforme se mueve el humanoide de dentro. Vale, perfecto. Parece ser una abstracción enorme de fuego de su propia figura golpeando. Vale, si fuera sólido, podría atacar al fuego ahora mismo. Estoy asentiendo al fuego y más allá está el señor dentro. Es que es similar a lo que pudiera ser una versión masiva de cuando te has enfrentado a un elemental del tipo que fuera. Vale, es un mecha de fuego. Es un mecha de fuego, sí. La mejor opción posible que pudieras describirlo es un mecha de fuego, gracias. Pero lo ha dicho Roy, si es un señor, entonces le hacemos caso al señor antes que a ti, ¿sabes? O sea, no. Vale. ¿Qué va a hacer este señor? ¿A mí me lo preguntas? Nada. Nada, un segundo, hay varias opciones. ¿Podemos meterlo a votación? ¿Podemos votarlo? Puede pasar turno. ¿Podemos hablar de ello? ¿Debatirlo? Vale. Vale. ¿Veis que hace unos gestos? Y veis como empieza a girar mucho más deprisa. En una sensación similar a una que habéis visto alguna vez en Royce. O en Kamala. No. Se ha echado haste. Se ha echado haste. Por supuesto. Estaba imaginando a estos dos girando y pensando, ¿cuándo se han puesto a dar vueltas Royce y Kamala? They bleed, they bleed, let it bleed. Y ahora... No es ni broma. No, no, no. Y veis como se concentra. Y parte del fuego se comprime y sale despedido. Tres masas de fuego. Extrañas, caen. Dadme un segundo. ¿Veis como ahora esta criatura es más pequeña? O sea, el tamaño del tornado ha disminuido. Y dadme un segundo. Oh, no. Oh, no. Tengo que tirar concentración por este daño que me han hecho y por el que me han hecho antes. Oh, no. En ventaja porque Warcaster 16 es uno. Sí, porque me has hecho tres. Sí, no, no. Es que me está dando un problema. Tengo que reiniciar un momento de rol 20 porque se ha pillado el buscador de rol 20 y no puedo encontrarlo. Oh, hemos ganado por incomparecencia. Pero mientras tanto lo explico. Veis como delante de donde están Kamala, Sif y Val, donde está también donde se encuentra entre Serena y Royce y donde está Fragua, veis caer estas tres masas de fuego. Pero que me de... Una cosita más, Mario. ¿Pretendías que los Arakokra tuvieran iniciativa? Porque no tienen. No, están todos... La mayoría están inconscientes o muy heridos como para luchar. No están luchando, están intentando sobrevivir a una marea de fuego que se acaba de emitir y están... Hay alguno que ha caído en ese momento, pero no están listos para luchar. Es gente muy herida. Vale. Por flavor, bless a nivel 1. Mientras te carga eso, quiero decir. Bless a nivel 1, bleseas a tres criaturas. Nada, no puedo echárselo a ninguno. Vale. No le echas eso a ninguno y voy a poner aquí. Veis como estas llamas negras... Caen. Y empiezan a tomar formas humanoides. Y van a tirar iniciativa. Pregunta importante. Bless afecta a las tiras de concentración, ¿verdad? Sí, fía. Todas las tiras de salvación, sí. Todas las tiras de salvación, así que sí. Vale, vale, vale. Pues entonces lo he hecho confortablemente. Iban a empezar a actuar en la siguiente ronda, pero veis estas tres criaturas. ¿El bless se gasta o está ahí durante el tiempo? Mientras... O hasta que él pierda la concentración. Vale. Gracias. Tíralo siempre, vaya. Ok. De acuerdo, ya está. Veis aparecer estas tres figuras humanoides que ponen poses marciales mientras se empiezan a enfrentar a vosotros. ¿Son elementales? ¿Qué mierda es eso? Desde luego no parecen humanos. ¿Le toca a Fragua? Vale. Bonus action. Esa cosa. Second win. Esa cosa. Pues abajo con esa otra cosa. Te recuperas un poco. Mientras ves cómo te disalza esta figura de unos dos metros, dos metros y medio de... Con forma humanoide pero ocho entero de llamas. Ocho entero. Ocho entero de llamas. Vale. Salto hacia Alana. En los ochentas todo eran llamas. ¿No es mentira? Que me da para llegar hasta aquí. Vale. Va a ser una oportunidad. Esto es un puente transitable, ¿verdad? El puente de abajo es transitable. Lo que tienes que hacer para bajar cada descenso son... Son quince pies cada descenso de nivel. O sea, no es un puente... Lo digo. No es un puente a la altura. Aparte la que estáis arriba, estáis en lo que viene a ser una cantidad, un risco en el cual estás bajando del risco, ¿vale? Eso quiere decir... Bueno, tú puedes volar, no hay problema. Porque estabas volando tú y Kamala. Ah, es verdad. Yo puedo volar. Con lo cual descendes ahí sin problema, pero para que lo sepas, ¿vale? Habría un descenso vertical para subir. ¿Te va a hacer un ataque de oportunidad? Yo me pongo a nivel de Alana. Vale, para que lo sepas, en él te va a hacer un ataque a esta criatura. ¿Hasta qué de oportunidad? Bueno, ya estaba más alto, ¿no? Ahora he bajado al nivel de Alana. Ah, vale. Hasta aquí se ha quedado esto en un sitio muy malo. Vale, va a hacer un ataque... Con un 20 natural. No me da. En concreto... Vale, bueno, pues... Y se me ha ido el sonido, con lo cual... Vamos a morir a los pies de Alana, ¿vale? De verdad. Yo, perdón, estoy nerviosa. No, no pasa nada, no pasa nada. Te hace... Ah... Pero que tiene que tener las sonidas largas. No pasa nada. Te hace... Te hace 17 daños de fuego. No me imaginaba ya. Y se te... Y empieza a prenderse tu ropa y empieza a quemarte. Muy bien. No. No. Fuck that shit. Con lo cual, apúntate que estás en llamas ahora mismo. Haz una charla de concentración de concentración mientras sales despedido volando. A ver si mantienes la concentración en el aire o no. O caes. Me vas a quemar largo de diablo. Estás en llamas. No hay problema. Te mantienes, mantienes la concentración y llegas a tiempo al lado de Alana. ¿Fragua es un cubo de basura en llamas? Ahora mismo es una antorcha en llamas, pero sí. ¿Es la antorcha humana? Tornado rojo. Sí, es otra forma de llamarlo. ¿Te queda la acción, Fragua? No llego a tocar a Alana, supongo. Fragua del corazón. Te queda movimiento como para llegar al lado de Alana, si quieres. Polar son 60 pies de... Polar te digo, tienes 80 pies de velocidad con... Vale, es verdad, no me acordaba que te cambiaba el... Vale. Bajo... ¿Quieres una vuelta, Alana? Supongo. Señala. Hago... Thunderstep. Y espero a que Alana me señale donde quiere ir. No lo sé. No lo sabes. Este no es tu acción y te preparas para castear a Thunderstep en cuanto te lo diga. Vale. Voy a entender lo que es así. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la distancia? 90. Vale. Mientras tanto, Sif mira la situación. Y se acerca para golpear a la criatura que ha salido aquí delante. Como con Kamala. Mira a Kamala, siente. Y intenta golpear. Pega un golpe. ¿Veis como su mano entera se enciende y brilla con un rojo brillante como las ascuas? Golpea. Y veis como la criatura hecha de fuego no parece recibir nada de daño. Y veis que Sif se queda con el puño temblando y asustado. Oh, ha salido su padre. Adopta una pose de combate y se queda quieto esperando. ¿Alana? ¿Ya voy yo? Vale. Pues sí, vamos a ponernos detrás de Kamala y de Sif. Vale, os coloquéis en el culo suyo. En el culo suyo. Suena un trueno. No. Vale. Y entonces, momentito. Porque... Porque es que todo lo que tengo no es una puta mierda. Es que no, es que no. Es que me cargo a Val. Vale. Oye, es eso maldita. El otro lado está de un rojo y me entiendas como... Por favor, no me ha tesado. No, voy a hacer un bless para... Para mí, para Val y para Fragua. De acuerdo. Porque Kamala tenía antes, no. Kamala no, pero Sif sí. Vale. Pues para Fragua, para Kamala y para Val. Lo sacas al chat, profe. Sí. Pero vaya, que es un dado de 4 en ataque y un dado de 4 en tiras de salvación. Vale. Vale. No se gasta hasta que me lo quiten o se pierden un minuto, o sea que no. De acuerdo, te queda la bonus acción si la quieres usar en algo. No. Al final de tu turno. Esta criatura va a volver a emitir una onda de fuego. O no, espérate. No, está bien. Igual no. Igual no. Va a hacer unos gestos. Ah, vale. Ya está. Unos gestos. Y empieza a moverla... Y mira con la cara, sonríe hacia Royce. Y se teletransporta. Apareciendo aquí. Venga, chao. Mierda, Val. Aparece delante de Val. Val, notas este calor enorme delante de ti. Si ves esta figura a aparecer. Puta. Y ahora va a usar su siguiente acción de ataque por... Un momento, no, no es su turno. No le estoy diciendo nada. No, no es su turno, no. Es su acción legendaria. Por la puta cara. Le toca a Serena. Es su acción legendaria. F*** este hombre. Sí. Oyes, Val, tú de cerca oyes como esta voz dice... Tenía razón, el mono. Va a cargarse de p*** morir. Que mala oye Kill Bill Sirens en su cabeza. Sí. A ver, bueno, esto siempre me dio. Si el rango son 30 pies y dice que... Puedo elegir hasta 5 criaturas que puedo ver. Within range significa dentro de esos 30 pies. Que creo... Porque no estoy segura de que hayamos hecho eso así. Sí, sí, lo has hecho así cada vez. Cada vez has sido a gente que tenías a 30 pies de ti. Sí. Y esto era como bastante más, ¿no? ¿Cuánto eran? ¿Ciento y no? 30 pies o 6 casillas. Depende básicamente de si te quieres mover primero para hacer el ataque o no. ¿Cómo? Si te quieres mover primero para acercarte y estar en rango es una opción que tienes. Sí, ya. La diferencia es que te convirías en ataque de oportunidad, pero quitando eso. En realidad creo que con el feat, ¿no? ¿Ataque de oportunidad recibes igual? Minto, no, tú tienes a Yael. Tú no provocarías ataque de oportunidad, no te preocupes. Bueno, pone... Melee attack against a creature, you don't provoke opportunities against a creature. Ah, vale, perdona. Vale, es así, vale, vale. Sí, si atacas luego no tienes problema. Pero entonces no podrías lanzar el hechizo. Ya lo que tú quieras hacer. Es que una cosa que me acabo de dar cuenta ahora mismo y que no había leído antes, es que en la transformación de Tensor, si te la pones no puedes lanzar hechizos luego. Lo cual es una putada muy grande. Es para rajar. Ay, no. Pero ahora el tío se ha quitado en medio y los planes cambian. Te odio un poquito. Dura es la vida del DM. Vete al carajo. Tú verás qué haces. Te estoy contando. Vale, vale. Es que no llego. Así que va a dar igual. ¡Salud! Salud. Ha sido un instrumento nuevo, ¿verdad? Pues nada, toma el por culo. Me he hecho... Me he hecho la transformación de Tensor y ya está. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo Serena empieza a cambiar? Empieza a... Sus músculos se tensan y veis cómo todo su cuerpo empieza a muscularse literalmente en el sitio. Veis cómo... Está literalmente... Es una versión mamadísima de Serena. Sigue siendo un palillo. Está muy marcado. Me pese un poco la ropa, pero ya está. Es demasiado fideo como para que se... Tienes, tienes, tienes 50 puntos. Es como Henry Cavill en aquel... Cuando estaba leyendo aquello que le petaba la camisa. Sí, 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 sí. Es como cuando se ha leyendo The Witcher. Sí, sí. Es un poco así. Es un poco así. Es eso. De acuerdo. ¿Te queda la bonus? Son 50... ¿Ganas 50 puntos de vida temporales? Con la bonus le voy a pegar un sopapo. No puedes pegar si no atacas primero con la C. Ah, no, es verdad. Perdón. ¿Te queda para lanzar una inspiración vádica si quisieras? Y me voy a secar. Quita, quita, quita esto, por favor. Bueno, te voy a poner que tienes concentración, que es importante. Me voy a poner yo también la concentración. No, pero lo que voy a hacer es... Sí, voy a aprovechar para darle otra vez inspiración a Roy. De acuerdo. Roy, si estás inspirado. Con mi nuevo cuerpo musculoso, por ejemplo. Te notas inspirado solo la visión de los nuevos brazos de Serena te inspira de formas nuevas e innovadoras. Roy se hace un smirk emoji con la cara. La verdad es que el smirk emoji es una cara, pero ok. Con su cara, o sea... No puedes hacerlo con el culo. Quiero decir que no lo pintan en el suelo. De hecho, sí, lo pintan en el suelo. Al final del turno de Alana... De Alana. De Alana. De Alana de... No podía pasar, no tenía que suceder. Te lo dije. De Alana de vacaciones y si no lo ibas a echar de menos. Serena. Al final del turno de Serena ves como vuelve a hacer estos sellos. Y ves salir un pilar de fuego debajo del suelo donde estaba. Oh, sí. Va a la zona de la salvación de la constitución. Ese es el que antes me ha hecho mis 70 puntos de daño. Sí. No, el día ha hecho 35. A mí me ha hecho 15, pero porque soy guay. Sí, pero... 18 más 4 del bless, ven Dios. Pasas el DC justo. Me tiraré el... Me tiraré el daño. Son 63 de daño de fuego reducido a la mitad... 31. 31 de daño de fuego que recibes. La mitad porque soy resistente al fuego. Eres resistente. Espérate, que eso es importante. Sí. Para cosas. Piflins. Piflins main. Dame un segundo. No hay problema. Simplemente recibes la mitad de daño y recibes la mitad de la mitad. O sea, que te quedas en 16 puntos de daño. Técnicamente 15. 15, 15, 15. 15 puntos de daño, perdón. 15, vale. Pierdo la Armour of Vagazis. Se lleva 10 puntos de daño de... ¿Frio? ¿Puede ser? ¿Frio? Dame un segundo. Vale. Ves, queda un pequeño paso de daño. Con mi... Y tiene que hacer una tirada de salvación de constitución para mantener el haste. Ah, es cierto. No sé. Ha sacado un 32. Ah, está bien eso. Está bien eso. Sí, sí, yo creo que la pasa. Eh... Con mi reacción... Voy a castear... Mi racial feature, Helis Rebuke. De acuerdo. Esto... ¿Cuánto es? Salvación de constitución de destreza. Elige no pasarla. En cuanto haces eso... Y ves como haces y dice... Tira el daño. ¡Gracias! Y ves como... Todo el fuego que emites lo empieza a ganar y empieza a crecer otra vez en tamaño. Vale. Había que probar. Mejor con eso que con una bola de fuego. Sí. Tima niña, en verdad. Tima niña. No veía, eh. Ya está, creo. Sí, se me ha atacado. Vale. Dime cuánto es el daño para... ¿Por qué es la cantidad que se cura? He sacado dos 10. Ve... Veinte de daño que se cura. Eso no pasa cuando... Cuando es daño que me vas a entrar a sacar dos 10. Cuando os daño 10. Sí, no. Esto es lo típico, ¿no? O sea, solo cuando... Solo cuando estás curando a los malos. Vale, y ahora es tu turno. Me falta un de 10. Curale uno más. Vale. Le cura uno más. Ya está. Vale. Es mi turno. Voy a girarme a Kamala. Y voy a... Inspirarle. Voy a hacer la canción ahora. Porque si no, luego vamos a estar en momentos de tensión. Y no va a molar. Luego, dice. Como ahora. Ahora estamos bien. Super chill todos. Vale, empieza a cantar. Sí, sí. I fell into a burning dude on fire. I went down, down, down. And the flames went higher. And it burns, burns, burns. The dude on fire. The dude on fire. Muy amable. Muy amable. Y... Se puede bailar el bicho también. Para ti, capullo. Le voy a hacer un... Y voy a lanzar Dimension Door a donde están Royce Serena. Vale. Son dos fuegos artificiales, literalmente. Oh. Ah, bien. Siempre que jugamos los tiran. Está guay. Dile a Barcelona que gracias. Barcelona es Recier. De acuerdo. Es el turno de Royce. A menos que te quieras mover un poco más, ¿vale? Si quieres moverte más, pero entiendo que... Podría moverme. Lo que tú veas, como técnicamente con Dimension Door te puedes poner donde te dé la gana dentro de esa zona. Sí, mira que tal. Yo no me puedo mover. Vale. Que tazos. Si colocas ahí, ese de que está ahí es... Lo voy a marcar por este caso. Yupai. Ese de ahí lo voy a marcar así, ¿vale? Es el líder de los... Borborito. De los monjes. Vale. Cuando se coloca, te mira y dice... La campana, muchacho. El otro tiene la campana. Pero es tu turno. Mientras tú te giras y te preguntas qué coño está pasando aquí... Royce. Ok. 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 Voy a hacer pis. Voy a medir una cosa, ¿eh? Sus muertos. Relatable. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, pero lo que ha percibido... Vale. Vale, pues mirando a Shift desde aquí... Me giro hacia el elemental que está junto a Serena. Me acerco a él. Y voy a... ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Espera un momento, ¿eh? Perdón, ¿eh? No, no. Ah, súper sencillo con mi acción bonus me voy a comer una mierda vale, te la comes vale, voy a atacarle voy a atacarle dos veces con booming blade de acuerdo estoy con la espada el primero es una mierda, es un 16 si, una mierda le das vale y el segundo es otro 16 de acuerdo he sacado dos 13 que tengas más 13 hace las cosas bastante fácil a la hora de acercar 12 puntos de daño cortante 16 puntos de daño cortante perdón, repitimelo todo un momento porfa el primero son 12 cortante el segundo 16 cortante y luego de de trueno se lleva 11 y 13 vale, perfecto un impacto enorme esta imagen se desdibuja durante un segundo y vuelve a formarse y eso era mi acción bonus y tu acción y mi acción y con mi movimiento me he quedado uno de movimiento o sea, he gastado uno de movimiento me voy a alejar de él vale 1 2 va a hacerte una tal oportunidad vale esto es un 20 natural ajá para un total de 15 daño de fuego vale y estás en llamas vale y es como parte de tu roca empieza a arder vale, ese es mi turno de acuerdo por cierto, voy a ir marcando a la gente que está en llamas de acuerdo porque es importante para este caso has dicho que me he hecho 17 de daño 15 15 de daño por la concentración de acuerdo 28 no hay problema mantienes igual vale sí, pero es lo más parecido que veo un fuego por ahí las hojas son fuego ¿te puedes poner un punto rojo o algo así? que se vea más claro que está vale puedo poner un punto rojo aquí somos ahora todos críticos de arte se entiende mi arte es que si es una manchita negra ahora tenéis puntos rojos los que ardéis estáis contentos con el efecto visual eso es un poco de francotirador no, está francotirándoos con fuego Kamala, es tu turno pues pues voy a atacar al elemental este que tengo delante de acuerdo a ver cómo va imagino que le da 24 le da vale otro más otro 24 flurry of blood vale que también le da sí y bueno, sí que haga una tirada de salvación de destreza a ver si una salvación de destreza, vale ¿ha sacado un 9? por cierto como dato cada vez que le pegas no recibes 10 de daño de fuego bien eso era lo que quería salir sí ¿qué pasa si hago eso? cada vez que le pegas empieza a salir fuego y notas esta quemadura enorme en tus manos vale, elemental sí cuando le he pegado yo le acabo de pegar dos veces a uno perdóname tú recibes pero pegar con armas o pegar con armas melee attack vale tú recibes 6 de daño por cada uno eso era voy a tirar dos veces con detracción pero tú sabes sí no debería ser un problema salvo un 1 natural bueno, ni con un 1 natural igual ¿con un 1 natural llegas al 10? eh... no vale, entonces me quedo en 9 pero bueno le saco 20 y 17 o sea que tiene el press igualmente si tienes el press igualmente no hay problema para este vale pues has recibido eso has recibido 3 veces golpetazos y has recibido unas quemaduras de fuego enorme y la tirada de destreza cada uno 10 si cada uno 10 10 de fuego si no la ha pasado le hago una zancadilla y se queda prone ves como hace así y cae y ahora que cae ves como su forma entera cambia para estar otra vez de pie es inmune a prone no sabía lo que imaginaba pero tenía que probarlo eh... vale eh... me he atacado otra vez no sé no se me va a dar daño eh... espérate 18 vale es necesario para ti de daño de fuego si y que hago una tirada de salvación de fuerza ups perdona espérate que aquí he hecho yo una cosa mal entonces he clicado en la que no es porque he ido a quitarle 10 vale 10 ahí eh... tirada de salvación de fuerza un 4 le empujo eh... 10 pies 10 pies siempre se me olvida si son 10 pies o 15 pies vale 1 y 2 pero le empujo hacia aquí hace así y se ve despedido las dos figuras están ahí simplemente una es inmune al fuego la otra absorbe fuego no parece que haya problema le toca ¿te vas a mover algo algo que a mala? o... no me voy a quedar ahí ¿de acuerdo? le toca a esta criatura ves que vuelve a hacer gestos gestos con las manos y ves como empiezan a salir fuego en el aire va a utilizar su energía para lanzar Firestorm voy a decirte que como no está haciendo un hechizo puramente dicho hazme una tirada de arcana para ver si reconoces que pese a que está haciendo una cosa completamente distinta está intentando conjurar una tormenta de fuego voy a hacer una tirada de Slate of Hand por su parte tengo un Blessing o algo así funciona para ¿para tirar esta habilidad funciona a Blessing? no vale he tirado con desventaja por la otra desventaja por eso te digo si, si por eso te digo va a intentarlo ha sacado un 21 con la con la tirada de juego de manos para ocultártelo pues fuck the shit esa la he sacado bueno la he tirado con el es un 18 igualmente es que hace así y ves como empieza a conjurar y aparecen estas tormentas de fuego que voy a colocar dadme un segundo estas son en radio de 10 10 de acuerdo dadme un segundo no esto no una aquí joder no veo bien la es el lenguaje perdón caca culo pedo pis vale eso es una ahí va una dos tres cuatro cinco seis oh perdón siete bueno voy a mirar la base por si que ocho ocho do that esto es instantáneo no se mantiene no he dicho nada os pilla a todos simplemente con la tormenta de fuego simplemente va a dejar a este tipo así tal cual no expresamente no le va a dar al maestro y va a tenéis que hacer todos una tirada salvación de destreza especialidad vale yo no la paso a menos que sea como mucho ocho no la paso el de el de cese veintiuno vale pues no tenéis la al bless vale los que tenéis inspiración podéis intentarlo no llego con el bless tampoco es verdad la inspiración espera veintitrés con inspiración no llegaría tampoco no roi salva es no no es el profe sin ti no lo entiendo perdón 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 es que la estoy yo liando esperate que igual creo que si que llego con todas a bueno voy a tirar vale vale es que tengo que colocar porque tengo tienen que ser todas adyacentes estoy haciendo yo mal le hechizo en desventaja si tiene que ser adyacente tiene que ser adyacente por eso digo que estoy yo moviéndolo mal ahora mismo es en desventaja por esa opción no vale pero juraría que si que voy a poder llegar a todo el mundo sin problema en esta tal como está la cosa colocada voy a echar el de 4 por si acaso porque me fío como 0 el de c es 21 por si acaso 24 he sacado 22 pero tú sabes vale vale este es el este o sea que 1 2 3 4 5 6 7 8 llega llega a todos sin problema voy a tirar el daño los que no lo pasáis los que no lo pasáis recibís entero los que lo pasáis recibís la mitad y bueno aparte los que no lo pasáis eh cuánto miento no se hace de nada más es una barbaridad de daño me he tirado el daño ahora lo dice es una barbaridad de daño y tengo ese hechizo es una barbaridad de daño es perdón yo no me como nada no porque he superado la tirada los que lo superáis recibís la mitad la mitad es muy probable que yo pero los monjes no son 40 40 de daño de fuego reducido a 20 para lo que podía haber para lo que podía haber sido voy a hacer absorber elementos y reducirlo a 10 vale vale a hacer tirada de concentración todos los que estéis con concentración 20 hay que sacar constitución y en tu caso concretamente tienes que hacerlo en ventaja ¿qué quiere decir? porque no lo entiendo no dice que miento es verdad en tu caso no es ventaja es proficiency es básicamente que a lo que saques le sumes el modificador de proficiency lo paso 20 justos y eso estaba donde nunca me acuerdo eh pone lo pone en la ficha lo debería ponértelo arriba a la izquierda donde pone proficiency bonus ah vale entonces lo que saque más 5 ¿no? tiene la constitución más 5 y con eso te vale serena serena lo pasa miento espérate serena ha pasado la tirada si serena lo pasa voy en orden val tú la pasas no 40 de daño de fuego vale estás muteadísimo ahora mismo no se te oye si estás hablando no 20 por la resistencia 20 por la resistencia al fuego vale pero no tienes concentración pero pierdes 20 puntos de daño de vida Royce te has quedado en 10 Alana has recibido 40 sí 40 no hay problema de acuerdo tienes que tirar concentración por el bless lo he tirado y lo he pasado por 20 perfecto estoy chequeando uno a uno Fragua has tirado has pasado la concentración no nada no he pasado nada has pasado bueno ¿has tirado la concentración? todo no he pasado nada vale no ha pasado nada de acuerdo vale se te va se te va el vuelo Kamala aterriza en el suelo Kamala recibe 20 puntos de daño por área que han sido sí no nada no porque uso evasión como es superadora tirada entiendo usas tu reacción y esquivas completamente el ataque sin problema buena clacha ahí y voy a tirar para Shif para Shif el cual para la salvación de destreza ha sacado un 4 natural con lo cual recibe 40 daños de fuego Shif está todavía estupendamente el niño es buff el niño ha salido el padre el cabrón el niño técnicamente tiene más hit points que el padre pero por ahí andará la cosa vale si porque no tiene tal de acuerdo y ya estaría y ahora aparte de eso como tiene haste va a soar su opción para hacer un ataque ves como hace así mira la situación hace así mira en la distancia hace un golpe y ves que sale una ondana de fuego pasa como una bala delante de todos vosotros y va a hacer un ataque contra Val fuck off what the shit el ataque contra espera que ya que tiene miedo el mono te tiene miedo el mono o sea que no ha venido ha lanzado un vale 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 ha lanzado a tormenta y contiene haste va a utilizar su acción de haste para hacer un ataque haste un ataque vale si lo has procesado es un ataque a distancia literalmente es un ataque normal y corriente que ha hecho con el puño y ha emitido una descarga de fuego esto no es magia no ha lanzado nada simplemente ha lanzado un ataque es un 22 al arte vale se hace 34 puntos madre dividido a la mitad 17 eso 17 vale es un impacto de fuego enorme ves detrás de ti como parte de la casa el templo se está ardiendo ahora y le toca a los elementales de fuego este va a gastar todo su puñetero turno en voy a quitar los dibujitos de los jugadores por favor perdón si lo siento está molestando siempre me he despistado y lo he dejado ahí un segundo hay un botón para quitarlos todos pero vale es que tengo otros dibujos hechos de cosas de anotaciones mías entonces prefiero que no me lo porre vale los elementales uno baja y simplemente se coloca aquí el otro va a golpear a Kamala el primer ataque de uno es un 15 contra Kamala no vale el segundo ataque es un 23 con desventaja con desventaja de acuerdo 14 es un 14 entonces para el segundo ataque para los ataques gracias a gracias a Fragua y este elemental además de eso como tiene forma de fuego va a colocarse aquí voy a poner la capa de abajo y vais a recibir no tiene forma no tiene forma corpórea entonces simplemente avanza hasta donde estáis y empiezas a notar este fuego recibís todos a ver tirarlo uno de 10 de daño de fuego recibís 8 de daño de fuego caigo y ardéis más lo que estáis ardiendo vais a recibir daño al principio de vuestros turnos Fragua está ardiendo va a recibir daño al principio de su turno que es ahora inconsciente y el que queda aquí va a intentar golpear a Serena dos veces el primer ataque contra Serena es un 24 te hace 12 daño de fuego y tu ropa empieza a arder y marcaos los que estáis ardiendo que al principio de su turno vais a recibir daño de fuego que en este caso sois todos porque hay un elemental de fuego ahí literalmente con lo cual y necesito que los que estáis tirando concentración tiréis concentración por cierto en este caso Alana y Serena y va a hacer un segundo y va a hacer un segundo ataque contra Serena el elemental de fuego que es un 15 no hay problema 15 no te da 15 no te da y el primer ataque no no te rompe la concentración vale que como se ha hecho un poquito de daño con un 11 lo paso el primero con 10 o más lo pasas te cuento dos veces porque dan dos ataques no es solo porque cuando ha entrado se ha hecho fuego en general os ha quemado solo una vez vale fragua al comienzo de tu turno recibes 4 de daño de fuego y apúntate un contador de muerte y tira y tira la salvación de muerte con 1 de 4 porque bless bless bueno y Royce tú has tirado la tirada de salvación de muerte con un punto de vida con agua gracias señor nunca te pido nada yo Jesús por cierto que Royce me has tirado tu salvación de concentración para 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 el que no me han hecho daño en este turno tiene tan tocado se me está yendo a mi la olla perdona no tranquilo estoy teniendo que llevar un montón de efectos por cierto Serena y Sif tienen bless ¿has tirado el bless por Sif cuando le has hecho el daño? no no lo he hecho se ha quedado muy corto no juraría juraría que no te lo voy a decir a la vez ahora mismo 4 natural no lo pasaría ni de coña vale al al caer me vuelve a dar en mi turno la la oleada de fuego me agarro a la ropa de Kamala aprieto el puño y me vuelvo a levantar vale sigues prone a todos los efectos vale técnicamente pero estás miento porque es al principio de tu turno tienes un turno entero por delante ahora mismo Fragua cuando haces un crítico cuando haces un 20 natural en una tirada de muerte como suceden al principio del turno tienes todo tu turno por delante todavía con lo cual ves así Fragua se levanta estás imitando a una tormenta de fuego esta criatura que está ahora intentando golpearos y quemaros desde donde estáis pues no tengo mucho más remedio voy a quitarte que se detalle la concentración mientras he cambiado todos los planes perdón es que me ha cambiado todos los planes tranqui es normal morir incomoda un poco los patrones de ya ya los puntos de vida temporales significa que mi máximo de vida es ese por x tiempo o se va prestando y cuando desaparecen desaparecen cuando desaparecen desaparecen vale vale lo primero que voy a hacer va a ser un dispel magic cabronazo vas a lanzarle un dispel magic al elemental al que tiene el haste al que tiene el haste de acuerdo vale 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 a solo de acuerdo tiene que hacer una tirada salvación de algo no a tomar por culo de haste es un dc de bla 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 no porque si es de level 3 al igual que el dispel magic no hace tirada de salvación eso sí y técnicamente se queda aturdido en un turno lo sé lo sé lo sé no aturdido no puede hacer no puede tomar acciones ni moverse hazte no te deja aturdido si si no por eso digo es importante pero quiero ver las consecuencias tal cual ahora mismo de la eso incluye acciones legendarias eso incluye acciones legendarias completamente por supuesto que sí perfecto haces así y empieza el remolino deja de girar y solo es una masa de fuego enorme que está ahí muy buena acción sur de acuerdo tensor transformation de acuerdo si puedes lanzar otra acción porque es porque es perfecto y empiezan a brillar todas tus runas se iluminan otra vez tomas esta forma 51 puntos de vida vale le toca a Sif Sif lo que va a hacer es salir de la puñetera llama de fuego se va a colocar ahí Sif está ardiendo también y va por eso te digo tiene que hacer tiene que va a usar su acción en apagarse las llamas va a recibir el daño y se apaga las llamas con su acción is that a thing 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 can apagar las llamas vale con lo cual va a recibir solo el daño de esto que es uno de diez de daño de fuego recibe cinco de daño de fuego se apaga las llamas y utiliza una bonus acción para colgarse en defensa paciente alana te toca a ti vale el daño de el que es lo que iba a hacer siete daño de fuego que recibes vale vale lo paso diecisiete la primera o sea que ya ni perfecto ya está ni problema siete me has dicho vale yo también voy a dar un paso atrás vale si lo pongo aquí no me hace ataque de proteína porque estoy adyacente no hay ningún problema vale voy voy a coger con la vara lo voy a señalar al cielo y luego voy a golpear con la vara en el suelo vale y voy a hacer un ice storm lo voy a hacer a nivel siete vale vale tienen que hacer tienen que hacer si destreza existen los hechizos más allá del tres es como es esto destreza destreza vale a quienes afecta al grande y al primer elemental vale son 40 pies lo voy a poner para que justo no le deas ir en vez de caer una tormenta de hielo del cielo al golpear en el suelo va a salir porque abajo hay nieve va a salir cristales de hielo y bueno cuchillas de hielo del cielo del suelo y van a atravesarla y ves como empiezan a salir pinchos de hielo de forma muy similar a como lo hizo el monje anteriormente con la piedra como si hubiera como si granizaran navajas de hielo hacia arriba hace lo que se conoce como granizo inverso en una técnica de granizo inverso granizo de cuchillas inverso si y veis vale vale el elemental tiene que hacer ya de destreza me has dicho no si los dos el de el elemental ha hecho lo que es el elemental ha hecho 7 el otro va a hacer una tirada de destreza también no se puede mover eso afecta técnicamente puede hacer tirada de salvación si si ahí no hay problema yo ahí ya ha sacado un 29 vale la pasa entonces se va a llevar 10 el que no la pase son 19 puntos de daño de frío no blood joining bad damage vale 19 de acuerdo 19 de esto vale perfecto si y 15 de frío y 15 de frío de acuerdo perfecto estoy ardiendo mario tú deberías estar ardiendo sí y fragua también vale y el que la pasa vale y me voy a poner espera me voy a poner hasta aquí y voy con la bonus le voy a dar 3 puntos de AC a fragua de acuerdo fragua tienes 24 de AC joder eh es como que 24 eso es más eso es más que mis números no tengo tengo otras preguntas no le ha hecho nada el ejercicio nivel 7 al que ha pasado la la ha hecho daño la ha hecho no le ha hecho daño no se me ha dicho que la mitad no sí sí ah vale claro pues ha recibido la mitad de ambos vale perdón eh aún así no parece todavía literalmente la única vez que le habéis visto debilitarse es cuando ha invocado tres literales elementales de fuego para que combatan a su lado por ahora está está conmocionado por lo que acabáis de hacerle pero clutch muy clutch muy clutch vale y le toca a serena pues voy a rajar un hijo el mon se va a perder una cosa que le va que le iba a hacer muy feliz has tirado de ataque en ventaja en ventaja esa transformación te da ventaja sí pero como tenía es que no me acuerdo de lo que hacía exhaustión es que no me acuerdo de habilidad de habilidad es verdad es que estaba mezclando lo del bless que sí que afecta de ataque sí tienes ventaja y un y un de cuatro de acuerdo uno en ventaja escriba el crítico escriba el crítico vale 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 pues tira tira tu daño normal y súmale y súmale dos de diez porque te transforméis son de diez ¿verdad? dos de doce dos de doce ah bueno sí vale gracias dos de doce dos de doce sí ocho siete quince vale tira voy a decirlo otra vez voy a decirlo otra vez entero para que Mono lo asimile vuelve a hacer tu ataque en ventaja que si acierta hace dos de doce más de daño vale veinte sí también también le da el veinte vamos a ver y doce y dos de doce y dos de doce más por favor bien 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 te queda un ataque más todavía yes turbo destruyele voy a usar la frutura también por cierto claro que perdona claro claro adelante solo es un elemental no tiene importancia supongo sí el elemental anda que no está chupando daño el elemental dando por culo era el objetivo del bicho sí que se joda vale con quién vas con cuál vas a usar con el último vas a usar el la expiración vardica ¿no? entiendo la frutura la frutura vaya supongo que es justo porque te ha avisado tarde sí por eso te digo hazlo con ese no o sea hazlo con este con el que acabas de acertar lo tienes que hacer después de acertar un ataque ah ¿vale? era un de 10 extra ¿verdad? sí si usas una inspiración sí claro ese es si puedes elegir uno de si puedes elegir usar uno de 6 en vez de usar una inspiración ay es verdad es que ¿ves? no me acuerdo de estas cosas porque por si acaso es una cosa nueva la has pillado ahora era o uno de 6 ¿verdad? uno de 6 o la inspiración he hecho esto mal espérate que me he quitado más inspiración de la cuenta entonces voy a echar un de 6 ¿vale? ¿de acuerdo? ¿con qué? vale ¿con cuál? ¿con cuál de los de los flurries por cierto? desplazar ganar a C o hacer daño en área no tienes más enemigos cercanos pregunta ¿esto es el borde de la cantilada o abajo y suelo? a tu derecha a tu derecha es el borde del acantilado vale pues lo que quiero es empujar a ese hijo puta vale donde estás no puedes empujar empujarlo en dirección hacia él ¿por qué no? ¿se puede empujarlo en la dirección que yo quiera? sí pero empujarlo es que tiene que estar a más distancia de ti no a menos o sea no puedes empujarlo tirando de él hacia ti pero ¿por qué iba a tirar hacia mí? lo estoy tirando para el lado ah bueno vale indícame que dirección lo quieres tirar y ya está ahorramos tiempo te estoy preguntando si esto de aquí espérate lo que pinto en un color ¿cuánto le puedes desplazar? lo que saque en el dado empieza cinco o sea creo que es ¿todo esto es ya la cantilada? no esto de aquí esto de aquí es justo abajo de unas escaleritas el acantilado empieza aquí pues eso es lo que estaba preguntando vale aún así lo puedes desplazar cinco pies solo porque has sacado cinco en el dado de seis es que si sé que abajo y suelo no le tiro vale entonces ¿qué es lo que haces? pues como tampoco tengo nadie más a quien hacerle daño pues me subo la C vale te subes la C en cinco ok que locura de cosa y te queda un ataque te queda un ataque en ventaja con dos de doce de daño voy a aumentar eso más cinco y me queda el ataque con la bonus action en ventaja también sí porque todos tus ataques son en ventaja hasta luego si 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 eso y el de doce los dos vale os explico os explico la situación veis como las dos espadas de Serena empiezan a brillar y emitir una luz y veis como Serena gira y veis una tormenta de golpes y veis como de repente todos los golpes impactan a la vez y el elemental de fuego se desvanece chaito es este el de la iniciativa dime que no es el de la por culo claro que es el de la iniciativa por supuesto vale a todos los efectos lo voy a dejar por aquí quietecito vale ese está muerto se va a quedar allí para no ponle la cruz encima y ya está pero es para que sepáis que no está ocupando espacio esto se ha deshecho en el aire ok no parece que esté no parece que esté causando nada parece que el efecto causado ha sido cuando ha tenido que invocarlos pero ahora yo lo pensé no si ha sido básicamente parece entiendes que ha tenido que sacrificar parte de su fuerza vital para poder invocar estos bichos uno menos dicho esto te queda el movimiento Serena te quedan 60 pies 55 40 más vale 40 más 10 estamos en música 50 no hay música del mobile y el tensor transformation no da más movimiento ¿no? no te queda tienes 50 tienes 50 no le doy de nada me quedan me quedan todo el movimiento entonces la transformación es lo que da más dos dados de 12 al ataque sí tiradme eso porque no me habéis tirado eso todavía no, no, es self es self es self solamente excuse you vale además no encajaría mucho porque lo que te da entre otras cosas es otro ataque más pero tú ya tienes otro ataque más y no se acumulan Serena también lo tiene pero como hace tres ataques por turno pues le sale worth igualmente pues voy a aprovechar para correr como una desgracia y ayudar a la gente que locura de ataque que locura de ataque vale vamos a hacer Serena se acerca a toda velocidad hasta Kamala y hasta Alana porque se ha parado en Alana igual da igual da igual es turno de Val una chica una chica la peluda la azul y las orejas puntiagudas la furra o el mueble le toca le toca al señor tostada que me ha dicho este señor de no sé qué campana te ha dicho mientras ahora ves como hay llamas a tu alrededor el mono el mono se ha hecho con la campana campana sobre campana está complicado ahora el mono compañero no me rayes digo mientras que quito un poco suélteme el brazo señor sabes me estoy imaginando una escena como Val que sale ha salido despedido de una llamarada dentro del edificio y sale del edificio en plan no ahora mismo no hay tiempo señor ahora mismo no hay tiempo uno a uno los problemas uno a uno voy a dar un paso adelante un paso adelante vale y voy a lanzarle somos viejos porque tengo una decisión y no sé de acuerdo la caja siempre la caja vale voy a lanzarle polimorf al elemental de fuego que está dentro de la que tiene afrago hay camal adentro vale es una tirada de salvación de voy a lanzar nivel 5 porque no me quedan hechidos de nivel 4 vale sabiduría sabiduría vale estoy mirando si los elementales de fuego no son inmunes son polimorf wizards of the coast what the fuck sabiduría no siguen siendo criaturas hay muchas criaturas que son inmunes los golems son inmunes sí pero no veo por qué iba a ser no sé los elementales me sorprende concretamente es como no sé bueno si no hace como un natural se transforma en una tortuga vale ¿de qué tamaño? un pingüino me da miedo no lo transformes en un pingüino tranco para un pingüino por favor va a estar a gustar en qué lo transformas de acuerdo va a estar a gustito con el frío que hace en pingüino va a estar más a gustito en el fondo se pone a hibernar la tortuga hay tortugas que hibernaban cuando eran no eran sapos hay que quitarla del rango de fuego que no le dé el fuego ¿cómo de alto está? lanzadlo por la borda el puente está tirando muy alto le pegamos una patada a la tortuga no le pegues una patada lánzalo gentilmente por la borda se la agarra y se hace así va a ser una acción vale además vais a tener que hacerle un grapple a la tortuga elemental no puedo coger el escudo y empujarla como cuando coges una cucaracha con una hoja de papel show es una acción que puedes hacer para empujar la tortuga hacia el infierno escudo a ver cojo la mano de mago cojo la tortuga gentilmente sigue teniendo que hacer grapple a ver si no sois capaces de hacerle un grapple a una tortuga a nivel 14 a nivel 14 a nivel 14 yo pienso que somos capaces de hacerle un grapple a una tortuga vamos a tomarlo con calma está convertido en tortuga es una tortuga está abierto el edificio este de atrás si con abierto es decir destrozado y medio en llamas y con trozos de madera cayendo al suelo si está un poquitín de pared en la que esconderme quizá ponerme detrás para que un puño de fuego de 30 kilómetros por hora me alcance o alcance a la pared primero esa es mi pregunta específicamente dirías que tal vez vale si no por otro lado te recuerdo que estás entrando literalmente en un edificio en llamas que está en proceso de derrumbarse están todas las casas en llamas estaban bastante ardiendo cuando llegasteis y literalmente ha emitido dos veces una ondanada de fuego y calor lo único que ha hecho es empeorar todo un poquito con esas llamas negras de mierda de un lado para otro me puedes contestar si Toñi están todas las casas en llamas lo puedo hacer pero he elegido la opción de dar la explicación completa para que entiendas la pintura grande vale la pintura grande y con razón Val algo más ¿algo más? 5 vale vale me voy a cubrir aquí de acuerdo haces así y te metes en las dos casas que están en las dos en llamas y esperas por amor de todos los dioses y todo lo bonito que hay en el mundo que por favor esta vez no te dé y le toca a Royce Bindo ok Royce Bindo Royce Bindo va a arder primero va a arder un poco pero dime cuánto esta tirada de salvación de construcción vamos para el otro pero el daño es 10 de daño de fuego la pausa automáticamente perfecto automáticamente claro tienes porque tengo más 8 más el bless un 9 más uno con el dado 10 no hay problema tú a tu bola me voy a mover corriendo por el puente 1 2 3 4 5 6 voy a mirar a la tortuga intrigado y voy a lanzar con mi acción bonus Misty Step vale que es un hechizo de nivel 2 Misty Step Misty Step nivel 2 se va haciendo ahí los grandes ya cállate cabrón voy a aparecer a su lado y cuando lanzo el Misty Step ya estoy con el arma preparada y aparezco al lado y le golpeo le voy a atacar una vez con multietaque normal y luego voy a hacer Action Switch probablemente y atacarle otra vez con multietaque normal vale 23 de acuerdo recibes 5 daño de fuego ok y 23 le da un momentito me lo voy apuntando vale cada ataque 5 de daño de fuego vale 13 de daño de acuerdo 19 19 le da 15 de daño de daño cortante y de fuego yo 5 también 5 Action Search de acuerdo el primer ataque es 28 28 28 le da recibes 5 de daño de fuego 17 de daño cortante y 28 y con ese va a ir un Divine Smite nivel 3 de acuerdo ah no mis datos 38 puntos de daño he dicho nivel 3 es verdad estás con el pequeño o con el grande con el grande veis que hagan y por bien veis flaquear las llamas que disminuyen un poco 20 puntos de daño de fuego ese es mi turno dame un segundo has hecho daño de fuego no he hecho daño cortante y radiante y me he quedado sin música por que hace esto en cualquier caso ese es el turno de Royce Kamala Kamala vale no me estás escuchando vas con mucho lag te oímos ve a tu bola se te oye se te oye lo que voy a hacer es primero con mi bonus me voy a bueno espera me como primero daño verdad porque estoy ardiendo estás en llamas sí sí por lo tanto los 4 sí la compensación las 4 veces la paso sí no te lo había ni contado porque recibes 7 daño de fuego mi kost vamos a ir a la cámara sigue ardiendo se repone tengo 2 de 4 más 2 creo verdad Os va a aparecer una cosa ahí en el chat Ok Vale, te tomas una poción Y cuando tú quieras te mueves y haces tu acción ¿Clau? ¿Estás por ahí? ¡Manifíéntate! ¿Clau, puedes atacarle al rato de fuego? Vale, usamos su acción para quitar las llamas Vale Vale, ese es el turno de Kamala entonces Vale, perfecto Y es el turno de esta criatura El monje Que, visto lo visto Este turno Va a quedarse Muy, 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 muy quietecito Y le toca a los elementales de fuego Y dime que he decepcionado, por favor Ten frowny face ¿Veis que hace así? Al final de este turno os recuerdo Ahora ya recupero las legendarias Las acciones legendarias las tiene Y la reacción si le quiere Y la reacción si quiere Y este va Este elemental se va a acercar hasta aquí Abrazando a todos Un abrazo en grupo Hace calor ¡Dios! ¡Me toques! Con lo cual Están los dos uno encima del otro, ¿vale? Selecidamente es un sándwich ahora mismo de fuego Y recibís dos veces el daño Uno por cada elemental ¿Qué? ¿Eso es legal? En primer lugar, sí Y en segundo lugar, soy el DM Y también Ahora sí ¡Fuck you! Sí Son Nueve de daño de fuego uno Y nueve de daño de fuego el otro Tenéis que hacer dos tiradas de concentración Y superar el 10 Se acabaron los 50 puntos Dos tiradas de concentración Con ventaja ¿Con ventaja? No, no son con ventaja Tencer no te da Tencer te da proficiency Fragua Es un más 5 Vale, vale, se me ha ido la olla Bueno, es igual 22 Sí Para la primera Seis Más proficiency es 11 Y sigues pasándola Y tengo Tengo el bless Sí, la paso Tienes el bless Además, de todas formas Era por tirar el bless Sí Sí tienes el bless Tal como estás Si recibes un ataque Que sea de menos de 20 puntos de daño Toñi Vas a pasar automáticamente Todas las tiradas de concentración Y yo también Vale, recordarlo mejor Y lo mismo para Fragua Entonces ¿Paso de tirar o qué? No os hace falta Ahora mismo no hace falta tirar para esto Recibís el daño igualmente Sí En cuanto a Alana Sí, yo he tirado las dos tiradas Y he pasado las dos Tengo que gastar la inspiración para la segunda Pero la he pasado De acuerdo Y ahora son los ataques de estas criaturas Vale Porque cuando se nos pase el transformation Nos jode Ya Va a golpear A Uno de ellos va a hacer dos ataques Uno a Alana y otro a Serena Porque no sabe cuál es el nombre de cuál Y entonces atacar a Alana Contra Alana Contra Alana Es un Son mujeres Son intercambiables No tienen No tienen más Más No La Servicio Vale Y con Espera, espera, espera Espera La falla Perdón La falla y además voy a usar mi reacción para hacerle un shove De acuerdo, vale Empuja hasta uno Que se queda ahí, vale Pero está afuera, ¿no? No Uno sí, el otro no Bueno Has atacado Es que no me he enterado Me ha atacado y como ha fallado Le puedo hacer un shove Como reacción para el skull Vale, me da un segundo ataque Que es contra Alana Contra Serena Es intercambiable Es un 17 contra Serena Nada No entiendo por qué me pasa esto Ya no lo puedo evitar hasta que se acabe la campaña Hay nervios, hay nervios Ah, sí Va a hacer dos ataques El otro Uno contra Fragua Y otro contra Kamala Contra Fragua es un 8 No Contra Kamala es un 8 No da a nadie Estos elementales intentan golpear Y al final del turno de ellos Solomon va a volver a lanzar Esta onda nada de fuego enorme Se ha deshortugado la tortuga ¿Solo yo? Sí 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 Ajá Todos recibís Que toctuga Ah, pero todos tenéis que hacer una tirada de salvación de constitución Sí Y Serena tienen bless Sí Tengo que revisar primero de entrada Cuánto era esto ¿Tido o qué? Tenéis que hacer todos Esta sí Vale O sea, esta cosa ¡Venticuatro! Veintinueve Catorce Diecinueve Vale, dame un segundo El bless es un de cuatro Cuatro Veintitrés Espérate Sí Diecinueve más cinco Más cuatro Catorce más cinco más cuatro Veintitrés Sí, estás bien Vale Sí, diecinueve Ah, Kamala igual quiere tirar su bless Por si acaso Eh Trece más cuatro Diecisiete Eh Sif la falla Tiene un punto de exhaustión Ah, alguien ha sacado En total por debajo de Veintiuno Val no tiene que hacer la que damos No, ahí Dame un segundo Voy a mirar El radio son trescientos pies Está dentro de la casa ¡Está dentro de la casa! No, no está metido dentro de la casa Se ha quedado entre dos casas La onda esta de fuego era Lo de tener metal encima, ¿no? Tendría que hacerla Es verdad Por el daño Es que llevas algo de metal encima Kamala no tiene por qué hacerla No he dicho nada Kamala no recibe daño Vale El resto Los demás recibís Dame un segundo Eh Recibís todos La mitad de lo que voy a decir ahora, ¿vale? Porque habéis pasado todos Pues está genial, por cierto Eh Menos la mitad ya Estoy en ello, ¿vale? O sea, recibís La mitad Recibís todos Treinta y seis puntos de fuego Que te den Vale Roy se está inconsciente Vale La mitad de eso Menos treinta y seis Vale Menos dieciocho Menos treinta y seis Menos treinta y seis Ah, he sacado setenta y tres Para haceros una referencia Ese ataque está haciendo Veinte de seis Vale Roy se está inconsciente Se pierde el bless Se pierde el bless De sí Y de Serena Vale Vale No estoy girando Perdonadme, perdonadme, perdonadme Me he tirado yo Se me ha ido a mí la olla Fortísimo Perdonadme En esta ocasión Lo he tirado yo como el puto culo Dame un segundo Me he equivocado Me he equivocado Completamente de habilidad La primera vez Además no hizo este daño Ni de coña Vale Pues estaba yo No, rebobinad el daño O sea, sumaos todos Treinta y seis puntos de vida Vale Lo que estáis Recibís una cantidad Bastante menor de esto Vale, Mario Perdón Lo siento muchísimo Recibís cinco de daño El fuego Cinco Cinco No, perdonadme Perdóname, perdóname Me he caído la habilidad Abajo de esa Y... Sí, sí, no te estoy rebuchando Sí, sí, no te estoy rebuchando Un paño Hay una que nos pone exhaustos Y otra que hace un montón de daño Sí Una hace mucho daño Una persona Otra hace exhaustión Global y un poco de daño Vale Pero como la estáis pasando Todas no hay problema Vale Espera Entonces El bless El bless sigue Sigue Y... Concentración sobre eso La saca automáticamente Sí, como esa cantidad No es... Yo tiro la concentración La paso Perfecto Fuera agua Te toca Sí, me toca mucha gente aquí La verdad Aquí hay mucha gente Y todos quieren hacerme daño Lo que hay dentro del tornado Es un monje, ¿no? Está controlando en las llamas Salen de él Surgen de él las llamas Dirías que todas surgen de él De una forma bastante No arcana Vale Si no podéis apagarlo Echándole Dispel Magic A él ¡Un cubo! De una forma Kikika Kikiki Kikiki Por cierto, perdóname Por si acaso, Mon Que esta sí es importante Tú como estabas a melee En su turno Antes de que hayan pasado Los turnos No era su turno Sí, era su turno Sí, era su turno Porque ha pasado por el turno En que no podía hacer nada Pero aún así Solo por estar al lado Es que cambian un montón de cosas Dame un segundo Tengo que rebobinar Tranqui, tranqui Tranqui Hace Estos son 5 de 6 23 de daño de fuego Vale Vale, seguiría igual No ha cambiado nada Simplemente Royce está Con más daño Y ya está No ha cambiado nada No queda inconsciente Perfecto, vale Entonces seguimos Sin problema Mario, Mario Dime Si me alejo con un telequinesis Tienen ataques de oportunidad ¿Qué es telequinesis? Ponme telequinesis Y te lo puedo decir Te coges el lab del cuello A ti mismo Es el equivalente En Dragones y mazmorras Del Panic Moonwalk Voy a decir Que no lo generas Porque es un movimiento involuntario Claro, esa era mi pregunta Es que es muy voluntario Ya lo sé Pero es ese rollo de ¿Dios podría crear una piedra tan grande Que tiene que se levantar? Voy a decir Go for it si quieres Brawa Vale Pues nada Empiezan a iluminar las runas Crean una Barrera Que me empieza a hacer levitar Vale Por si acaso Brawa Dime Pierdes todos los puntos temporales Y hazme una tirada de salvación Fuck Joder, es verdad Hostia Literalmente no puedes hacerlo No puedes lanzar hechizos Vale, qué susto No puedes lanzar hechizos Vale, vale No me acordaba Que también te lo dejamos Error Mejores Fuck this shit I'm out Vale Entonces Te ha salvado una línea de texto Sí Vale, entonces Bonus action Mucho texto Salvando ahora Mucho texto Mucho texto Vale Eh Bonus action En rally En Kamala De acuerdo Kamala gana puntos de vida temporales Que son un total de Ocho más uno Ocho Perfecto Me voy A mover Hasta No, aquí estoy bien Total Y No ataco Cambio uno de mis ataques Por un Maneuvering attack Y le señalo Le señalo a Royce Un punto Un punto débil En la defensa del monje Si quieres aprovecharlo Puedes usar tu reacción Si quieres Para hacer un ataque Con un D8 más uno Un D8 más uno De daño adicional O de O sea Más tres Tampoco es No, pero al daño O a la tirada Ahora, ahora Lo Por favor ¿Qué es? Cuando tú usas Puedes Forgo uno de tus ataques Usar Ah, no Son los dos bonus action Recuerda que tienes Dos ataques Y por tanto Solo estás eliminando Uno de los dos ataques Sí, pero solo tengo Una bonus action Ya no lo digo Porque puedes hacer Un ataque normal Si quieres Sí, hombre Que me pegue Además Tendría que meterle Con el escudo Porque no tengo la espada Vale, sí Steel ¿Es al daño O al ataque entonces? ¿No me he tirado yo? A nada Porque ya he usado La bonus action Con los puntos de vida Vale Entonces no estás haciendo nada ¿De acuerdo? No, me quedo a la defensiva De acuerdo Bueno, sí Me pongo en Adoptas Una posición de defensa Te colocas ¿Dónde estoy? Vale Sí Mira la situación Y salta corriendo Y sin iluminar sus puños Se lanza a ayudar a Royce Ves que se coloca al lado Te mira y dice Al menos una vez Royce Y le pega dos veces Al Al esto con ataques normales El primero El primero es un 19 Que le da Y le hace Tiene bless de todas formas Sin verdad Perfecto A unas 6 De daño De daño contundente Y el segundo ataque De nuestro amigo Y vecino Es un 23 Para otros 8 De daño Contundente Golpea dos veces Estos golpes Bien dados Camara estaría orgulloso De ellos Y en ese momento Veis Como vuelve a emitir Otra vez esta descarga De fuego Acepto dos Una tirada de salvación De constitución Veinti natural Treinta y uno Oh Kamala no la he necesitado No yo no la paso Kamala no la tiene por qué pasar Por si acaso Ni Kamala ni Val la tenéis que pasar Y cinco Uf Esta es No Uno de cuatro No Sif no pasa Sif tiene dos puntos de exhaust Oh mierda Yo también No porque no Si no la paso Pero Sif que lleva de metal Yo llevo metal Sif es un monje Ojo No no Te voy a contar No no Esta es así Sif lleva algo de metal Sif eres tontísimo No 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 es Ves Tú te fijas Y ves que Sif Sif lleva debajo Lo que parece ser una pieza de metal Enorme Que no parece estar Vestida Debajo de la ropa Debajo de la ropa Parece que tiene Lo que tú intuyes Royce Que es como Una pieza de metal Colocada A la fuerza Pam 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 Una pieza de metal Colocada a la fuerza A ver Es bastante metal El asunto Pero Cyberpunk Mi niño Con 17 Supongo que me voy apuntando Al segundo Creo que he sacado Lo mismo ¿No? Ah ¿Hay daño O solo el Voy al daño Ahora mismo El daño Son 9 de daño De fuego Y los que hayáis sacado Menos de un 21 total Apuntaros otro punto De exhaustión Espera ¿Ese daño de fuego Se reduce la mitad Si lo pasas? No Vale Miento Espérate Perdóname Perdóname He dicho yo que no Pero es completamente Que Sí El exhaustión Es solo para Para el otro El daño es el mismo Siempre Vale La constitución La mantengo Vale El resto la mantenéis Porque esta cantidad No hay problema Pero Tenéis ahora Un segundo punto De exhaustión Y eso significa ¿Pero hacía daño? Sí Ha hecho 9 de daño De fuego Es que no me he enterado Vale Perdón El segundo es Tenéis la mitad De velocidad Te toca a ti Alana Vale Voy a dar ¿Me voy a quemar? ¿No? No Bueno si Ardes Al principio Tu no empieza a arder Sale fuego ¿Cuánto? Dame un segundo 10 de daño de fuego Vale Tiro la concentración La paso Ah Kamala no le afecta El daño Ni el exhaustion Ni nada Solo es la parte de Gasto mi acción En no arder Y Voy a Hacer un Más healing word A nivel 5 Vale Empiezas a musitar Esas palabras Vale Y conforme las musitas Y haces una plegaria Notas Como de repente El hechizo se desvanece ¿Qué? ¿Puedo hacer un counter Del counter? Oh no No jodas Ves que haces Ves al mono Subido con una sonrisa Triunfante ¿Qué? Ves Esta criatura No me acabo Y ves que donde no tiene Donde Donde le faltaba un brazo La última vez que le visteis Tiene ahora literalmente Un brazo hecho de madera De una madera Prácticamente Podrida Entera Que parece Que tenga Donde parece que hay nudos Casi parecen venas Y que está palpitando Constantemente Y veis como De entre las venas Empieza Sale Una criatura Un humano Está Extremadamente delgado Con Una melena Que le cae por la cara Ves que un ojo Está completamente Enrojecido En sangre Kamala ¿Cuánto tiempo? Ves a Yurgan Sí, hombre Sí, hombre Hoy no hay escapatoria ¿Verdad, madre? La última vez te fuiste tú Hijo Venga ya Sabíais que era una trampa Yo estoy igual Para ti Qué fácil ha sido Tío, la imagen del mono Me trajo un cazuela, Mario Es verdad Y no te vas a volver a ir Te vas seguro Ves que levanto las manos Y ves que tiene una campana La mitad de una campana Al fin Las dos partes De lo que tu maestro Protegía En manos De tus mayores enemigos Y todo gracias a ti Es el turno de Alana Ha lanzado el hechizo No has visto como el counter Pero ha salido directamente Porque lo ha lanzado Estando invisible Y cuando Alana ha lanzado Es cuando ha desaparecido Su invisibilidad No, yo no hago nada más Es el turno literalmente Del mono Que lleva con La iniciativa 23 Desde el primer momento Y hace Nada Y sale volando A toda velocidad Por el Que me jodan de lado Y conforme sale Ves que Solomon se gira Se supone Que ibas a ayudarme Te peta el micro Uy, perdón Es igual Petardea porque es una llama Short Deja al niño Que está haciendo voces guays Pero se habla muy alto Me viene el oído Pues te bajas el volumen Te está haciendo voces guays Soy orgulloso de mi niño Cállate De mi novio Eso es problemático A todos los niveles No Le toca serena Tengo el bicho encima O sea, en los pies O qué pasa con ese Está literalmente a tu alrededor Estás literalmente En mitad de fuego What? ¿Puedo pegarle desde dentro? Sí Bueno, espera Tengo que Tengo que recibir daño De las llamas O puedo ir Estás ardiendo Perdóname Si recibes 10 de daño de fuego 10 La concentración la mantienes igual No hay problema Vale Bueno, voy a pegar Le voy a salir en llamas Otra vez Vale Pues Le pego a ese Que tengo a mi alrededor Debería tener ventaja No es por nada Porque lo tengo Literalmente En todas partes Tienes ventaja En todos los ataques Porque tienes ¿Puedo tener ventaja doble? Debería tener ventaja doble Cuádruple Te quiero mucho Pero no Tira 5 dados Y coge el crítico Que te sale ¿Ves? Ven me entiende Ven te entiende Yo te voy a decir que no 23 23 le da 23 le da Vale Tiro el daño ya O lo hago todo junto después Depende Dime en cual vas a tirar También De los que aciertes El La bar de expiration Por si influye Para lo que sea Vale O sea ¿Quieres tirarla ahora? ¿O quieres tirarla En los siguientes Ahora mismo Total Si es acertando un ataque Por eso digo Pero tienes que decidirlo Cuando lo aciertas Pues ahora mismo He acertado Si pues ya está Vale Añade Lo que tú quieras Para la floritura El de 6 Voy Voy a usar el de Pegar al que tengo al lado también Vale Vale Pues tira el daño De la floritura por un lado Eso era que se llevaba El daño extra Y ya está Si Es un poquito de daño extra Pero sigue siendo daño Es que como Da mucha rabia Porque es justo El que no tiene El texto fuera ¿Puedes ponerle El texto fuera Si quieres? No Es que no sé Por qué Eso no me dejaba hacerlo Lo he intentado Ya varias veces Vale Vale Si era eso El daño Que haga ahora extra También se lo lleva El de al lado Vale Esto hace 8 Más 2 de 12 Más Un de 6 Ajá Que también 6 Que también se lo come El de al lado Ajá 30 Ajá 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 Vale 15 15 15 15 le da Vale Más Dos de 2 Más Dos de 12 Ajá 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 Es el pelo Ajá 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 Y el que queda Ajá Ajá Crítico Yo ahí veo un crítico Ajá 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 Siete Y dos 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 Ah Ah Más 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 Ese elemental está prácticamente Destrozado A golpear Prácticamente ha destrozado Uno que estaba entero Ha pasado a ser Prácticamente nada O sea Lo acabas de turbo destruir De rabia Mientras ves al mono Huir Y Nadie me quema La ropa Ese es el problema Todo el mundo aquí muriendo Al final de tu turno Es de buena calidad Me la hizo un copador Una tercera oleada de fuego Venga, hombre ¿Hace la tirada de constitución? Sí que sí Menos Kamala Ah, paso Espera ¿La estaba haciendo normal o con 20? No, era más 5 de Proficien Más 5 de Proficien y ya está Vale Yo creo que con 25 ya de base Sí, eso no hay problema Son aquellos que no saquéis más de Menos de 21 O sea, 20 o menos Pero el daño sigue siendo para todos, ¿verdad? El daño sigue siendo para todos El daño es 9 de daño de fuego El segundo punto es Este un héroe y más lento ya está Es la mitad de movimiento El tercero El tercero es desventaja 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 De salvación Miro a Sif Hijo Y cuando me golpea la ola Me caigo de espaldas Nooo No puedo ayudar Solo puedo pegar ahora Y ves como Sif hunde la rodilla Mientras tiene su tercer punto de exhaustión Serena y Sif ahora sí pierden el bless Vale Ya, claro Serena y es turno de Val Val, tú miras y ves desde donde estás Ves como el mono ha salido volando Está ahora mismo a bastante distancia Vale, para como referencia Se ha movido en su turno 120 pies Si no se te oye casi nada Rubén Por lo menos yo no le olvido nada casi Que le follo un pez para Entero Ah, vale Ahora sí Lo que queremos, lo queremos ponerlo Entero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con mi acción bonus voy a lanzarme un Un Healing Ward Espera, a ver si podía haberme movido de otra manera Estaba aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, no llego Voy a lanzarme un Healing Ward A nivel 3 a mí misma Cuando cargue la ficha No lo encuentro Aquí Por si acaso Ahora mismo ha gastado todas sus acciones legendarias de esta ronda Llevo la cuenta Por si acaso Y voy a Con mi acción Voy a lanzar El Drift Blast A Al primero Al elemental que esté más cerca de mí El que tiene Vale De acuerdo Es un 10 más 10, 20 No más 10 esto Vale Pues 20 le da 20 Para 8 de daño de fuerza De acuerdo Primer impacto golpea Prácticamente pierde su forma Segundo Es un 14 14 le da 6 de daño de fuerza Si daño de fuerza Está prácticamente desecho Casi no le quedan energías Pero está ahí Último Es un 20 7 daño de fuerza 7 daño de fuerza Haces 3 descargas Las 3 abren 3 agujeros En esta criatura Que se empieza a deshacer Y se desvanece Y va Al You're a monster Ese es mi turno De acuerdo Roy Si estás inconsciente Haz una tirada de salvación Al principio de mi turno El fuego me quita una Te quita una Estás ardiendo Un fallo Otro fallo De acuerdo Kamala Irme De ahí Hasta el Tornado Sin Que me ataque Con la Ataque de oportunidad Voy a ir derecha Por el tornado Y me voy a A dar de ostias De acuerdo Kamala Hazme Una tirada De sabiduría Por favor Viendo alguno ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una tirada de salvación De sabiduría Porfa ¿O no? Dale No la va a jugar El lad Es el Nuestro march enemigo No es el mono Pero Creo que es que No se ha enterado Tampoco bien Igual no nos hemos enterado No sé No es wisdom 6 Es solo normal Es en des No en su caso No es en desventaja Voy a mirársela yo Porque la pobre Tiene que estar hoy Ya hasta la Wisdom Es 4 4 Y 9 13 No igual ¿Vale? O sea Simplemente avanzas Notas una sensación Real en los guantes Y te puede la furia Y empiezas a golpear Al monje Las ataques normales 19 le da Sunny Strike Vale Damos un segundo Sunny Strike La solución de constitución era ¿No? Se acabó un 18 Qué cabrón Pues justo la pasa No pasa nada Otra vez Le voy a dar De acuerdo 27 le da Nice Y otros 9 de daño Strike Importante Strike otra vez Vuelvo a tirar Otra vez Esto Ha sacado Un 4 Más 17 17 17 la pasa Creo que no Que era 18 Era justo El DC es 18 No la pasa No la pasa Vale Va a utilizar Una resistencia legendaria Bueno pues ya va Es un DC 18 Sí DC 18 Ay pobrecita Está lagueadísima No sabe que tiene Rises legendarias Ahora 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 Te queremos Clau Vale Ya está Ese es mi turno Vale Es el turno De Solomon Con lo cual Los que estamos Adyacentes Sufrimos daño Y Rojas Empieza a arder Su cadáver Empieza a arder Bueno Y Si Va a recibir daño Esto es Cámara pregunta Si Recibe daño No Cámara no recibe daño Porque no tiene Minto Espérate Dame un segundo No he dicho nada Voy a mirarlo Por si son dos cosas Distintas Pero Jugaría que no Debería No Tiene que Tiene que estar Llevando No Minto Vale Al comienzo De la turno Each creature Recibe daño Y objetos En el aura Que no estén Llevándose Encima Empiezan a arder Así que Si que recibe El daño También Camala Que son 17 De daño De fuego ¿La estás leyendo? No estoy leyendo Ahora mismo Por el ataque A Melee Por el ataque Que ella hizo Perdón Por el ataque Por el ataque Esta criatura Además Tendría que haber Recibido Con los dos Por cada ataque Por cada ataque Tendría que haber Recibido Un segundo Plomito Si estos son Este son De diez Cinco daño de fuego Se habría recibido Diez de ahí Y diecisiete De ahora De daño de fuego Veintisiete Total Por lo cual Creo que Camala Queda inconsciente También Queda al suelo Venga ya Parece que no Si Si Tenía veintiuno Camala Queda al suelo Inconsciente Y le toca a él Pero que ha hecho Un ataque Ha hecho una onda Al comienzo De su turno Criaturas que estén Cerca de él Reciben daño de fuego Ah vale Vale Contando también La vida extra Que tenía Camala Si 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 Eso es con la vida extra Vale Y esta criatura Pasa así Pasa Al lado de De Camala Y Royce Pasa por encima Se acerca hasta el resto Y va a hacer Dos ataques Uno contra Contra Fragua Probablemente no quiere Hacer los ataques Ahora Ahora aquí Veintidós Y te hace Trece Veintidós no te da Es verdad Perdona El segundo ataque Dame música Para morir Se va cuando le da La gana Para la TPK Que te vas a matar Se va a acercar Y va a hacer El segundo ataque Que es Un Veintitrés No Golpea dos veces Para los dos ataques Y el elemental Que queda Va a hacer Un ataque Contra Fragua El cuerpo de Cristo Es un 16 Es un 16 Contra Fragua Que no le da Y un 20 Natural Para un total De 26 18 Daño de fuego A Fragua Fragua Cae inconsciente También Al final Del turno De esta De este elemental De fuego Va a lanzar Una descarga De fuego Contra Serena Podría Podría Dropear El tensor Transformation Y castear Shield No Daría igual Podrías No Podrías hacerlo Podrías hacerlo Si quieres Pero es un éxito Automático Porque es un crítico Si La haría igual Por eso Vale Va a hacer Un ataque Directamente Contra Serena Con este Cono de fuego Que sale En el suelo Y Tienes que hacer Una tirada De salvación De constitución Serena Con proficiency Eso es El elemental Pequeñito No 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 Ha terminado El elemental Pequeñito Su turno Y es Una acción Legendaria De Vale 13 13 No la pasas Recibes 62 puntos De daño De fuego Y le toca Fragua Que recibe Una tirada De salvación De muerte Un fallo Por el fuego Claro Por esto Y tienes que tirar Fragua Para la siguiente En desventaja Porque tienes Miento Tú no tienes Tres puntos De exhaustión No Dos Vale Entonces no hay problema 12 es suficiente La pasas Tienes uno y uno No hay problema Es una opinión Muy personal No, sí Tienes que hacer Una tirada De salvación De concentración Contra 36 No 62 es 31 Ya o en mi turno Creo Creo que De inmediato De inmediato De inmediato Porque es Literalmente Cuando sucede Con lo cual Eh Bueno Si, no Creo que no Pues Creo que un 31 Es imposible Tienes un 20 Más 5 25 A 25 Está muy cerca Pero no es suficiente Bueno Pues ahora Tengo que tirar Otra vez Sí Para Para Tenser Para Esta ya normal Ya Tengo que tener Un punto de exhaustion Ajá La he pasado Es de C15 Perfecto Te mantienes ahí No estás agotada Has perdido la fuerza Ya tengo dos puntos De todas formas Vale Eh En la situación En la que está Veis Que Sif Va A Va a recibir daño Porque está ardiendo Le quedan 5 Vale 5 A 5 Va a Moverse Se Tiene Hasta aquí Va a mirar Con lágrimas En los ojos A Royce Va a agarrar A Kamala Y va a tirar De Kamala Para afuera De las llamas Usando su bonus Acción Con el último Punto de aquí Que le queda Para hacer Y saca A Kamala De las llamas Y es Turno de Alana El que está creando Que le ha gastado Todas sus acciones Legendarias Vale Yo voy a mirar Val está cerca ¿Verdad? No sé Si Val está por detrás Herido Pero Mira Val Le señalo A Serena Vale Me voy a poner aquí Uno Eh Fragua está Está Inconsciente Inconsciente ¿Verdad? Me voy a poner Aquí encima de Fragua ¿Puedo? No, no puedo Es terreno difícil Pero consiento Que la gente Que está tirada No tengo terreno difícil Porque tengo Freedom of Movement Técnicamente Fágua no es terreno difícil Puedes pasar Sin problema Por encima de Fragua Como si fuera un mueble Con la bonus Voy a usar Eh La habilidad Del Del escudo Para darle más Tres A Serena Vale Con mi acción Me voy a echar un heal A mí De acuerdo Son 70 puntos de vida Vale Perfecto ¿Puras? La música de TPK Mario Pero está sonando Está sonando ahora mismo La música de TPK Entonces No Básicamente estoy De pie Encima de Fragua Con el escudo Protegiendo a Serena Y enfrentada A los dos Tíos de fuego Serena Alana Admiro a Val Y ha hecho qué He señalado a Serena No Ni puta idea De que quería decir eso Serena Te toca a ti Sinceramente ¿Recibes daño de fuego Al principio de tu turno? A lo mejor me muero ¿Seis de daño de fuego? Casi Un momento No hay música De TPK Yo estoy yendo a música de TPK Pero no sé si Vaya ¿Igual está un poco baja? No, yo lo oigo Me siento TPK En tiempo real Una cagada O no No lo sé Pero Esto es lo que va a pasar Como se me ha ido a la mierda De Tenser Transformation Voy a hacer un Más que lo vamos Vale Uno menos Voy a poner aquí a Alana Y vamos a dejarle los pies A su nivel Son 60 pies Vale Creo que debería alcanzar Creo que alcanzas a todo el mundo Para que no tenga que tirar Sí Llegas a todo el mundo 17 de curación Fragua abre los ojos en el suelo Cámara también Cámara también 17 Con 17 puntos de vida que tenéis Los que más recuperáis es esa cantidad Serena incluida Un solo es Asif, cobarde Asif también De acuerdo Esto es una Y un Tengo mucho Voy a darle un punto de inspiración A Alana De acuerdo Alana estás inspirada Ah Está sonando la música del mono Que apropiado Pero no lo hago a malas No os mato a malas Recordad que me queréis Y ya está Y yo antes he dicho Que me voy a costar Turno Turno de Val Val va a avanzar 1 2 3 4 5 6 Voy a lanzarle Con mi acción bonus Un healing word A Serena A nivel He gastado esto 1 a nivel 3 Es como Val Me entiende No, no quería pensar No, he pinchado en la ficha de Alana Nos entendemos Pero no tanto Es igual Nos confunden Somos muy parecidas De hecho Estoy prácticamente Estoy prácticamente Segura de que Roy Se pensaba que estaba Cachándose con Serena Puedo dejar de sacar pifias En tiradas de healing word Joder 9 de curación Para Serena Que siguen estando ahí Sí, sigue ayudando Con mi acción El elemental de fuego Está dañado Se le ve Está bastante tocado Vale Pues Pelotas de pulpo A la arcana A la arcana 18 más 10 le da 6 de fuerza Perfecto Segunda Es un 13 Eso no ¿Crees que le da justo? Le da Pues 6 de daño 6 de daño más Y la tercera Le da también 4 de daño de fuerza Vale Está increíblemente tocado Pero se mantiene Veis Esto lo voy a decir así tal cual Pero veis como Partes de las prendas De Royce Ahora están ardiendo En plan El colgante de piedra Lo que es la cuerda Del colgante Se le quema Y ves que la piedra Caerá al suelo Y ves como Está ardiendo Bastante mal Camala Te levantas Estás Sigo inconsciente Mientras ves a esta criatura Que se abalanza Sobre tus compañeros Puedo sacar a Royce de ahí Puedes sacar el cadáver Puedo sacar el cadáver de Royce Puedes hacerlo Pero agarrarlo Es tu acción Y perderías O sea que gastarías Tu turno en esto ¿De acuerdo? Sí, sí Luego De acuerdo Arrastras fuera a Royce Y como bonus Podría usar Una porción Hemos dicho Te voy a hacer una pregunta Primero ¿Cuántos puntos de exhaustión Tienes? Eh Ninguno Ah, tú no lo has recibido Ninguno No me ha tocado Muchísimas cosas Perfecto Puedes usar la bonus acción Para curarte sin problema No, no, no No va a ser para curarme a mí Si es para dársela a alguien Es una acción Es una mierda Vale Aún así Royce está muerto No serviría de nada Está muerto Muerto Está muerto Pero Quería darme el agua Del lago de Sagrado Quiero darle el agua Vale Aún así Dar una poción Es una acción Vale Pues me voy a quedar Justo ahí Tejando el cadáver De Royce Intentando Desesperadamente Pagarle el fuego De acuerdo Es turno Ni si te ocurra irte Ni si te ocurra irte Ahora Estoy empezando a enfadar Ya somos dos Jódete Se te nota quemado Cuando Fragua se resucita Es como de Por si acaso Fragua Ves que vuelve a hacer unos gestos Y ves que está volviendo a convocar Una documenta de fuego A través que esta vez Descifras como narices Lo hace En desventaja En desventaja Porque estás Bastante jodido Ahora mismo ya Yo podría Intentar lanzarle un Puedes intentarlo tú también Primero haz una tirada De arcana Para ver si consigues Descifrar Que coño está haciendo Antes de que lo haga Porque está moviendo Los brazos a toda velocidad He sacado un 10 Es un 10 Esperate Bueno Estoy hablando por hablar Igual saco una tirada De mierda Es que depende De su sleight of hand Cuando caché esto Ah que está haciendo Sleight of hand Si Porque al haber tirado Ya ese conjuro No se me anula La desventaja ¿No? Tienes desventaja Por exhaustion En la tirada arcana Vale es por eso Pensaba que era No es por el No es por No es por el No me da ventaja ¿No? No 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 me puedes culpar Por intentarlo No 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 Ha sacado un 17 La tirada de De destreza Así que Me temo que no veis Como hace estos gestos Y lanza una Una tormenta de fuego Que afecta A Alana Fragua Serena Y Val Tienes que hacer una tirada Salva de destreza Lo del escudo ¿Qué hacía? Te da 3 a la AC Ah vale De destreza Sí En desventaja En desventaja Los que tengáis Al menos Los que tengáis 3 puntos de exhaustion Los que no Deis normales Vale Vale 14 Más 12 no es suficiente Más la inspiración 10 21 21 es suficiente 10 no es suficiente 21 Pero a ver si no me mata el daño Aseka Ya Es una posibilidad muy real Lo he gastado todo otra vez 38 daño de fuego La mitad para Fragua Que son 19 No Me ha rumbado Y para mí también la mitad ¿No? Si tú lo has pasado también Sí Y el daño es 38 de fuego Normal Si es la mitad Para ti Si Son 19 19 Y va Y bueno Y con eso termina su turno Y va a Y va a atacar El elemental de fuego A Alana Que está consciente todavía Serena está inconsciente Serena está inconsciente Serena está inconsciente Y en llamas El primer ataque contra Alana es un 9 El segundo Un 20 natural Para un total de 26 Bueno El primero le empujo para atrás Eso es Vale Lo vas a empujar Con el primero para atrás Se echa Voy a hacer que haga una tirada De atletismo Es técnicamente Al lado del borde Son 10 pies Son 10 pies Son 10 pies amigos Espera Espera ¿Cuánto son? ¿Cuánto es? ¿Son 10 pies o cuánto es? Son 5 Espera Espera Vale Vale Shops son 5 Vale Ok Shops son 5 Vale Vale Tiene la mitad Fuera la mitad No Vale Me va a hacer Va a decir Que va a hacer Un ataque Va a hacer Una tirada de atletismo Y juraría Que no tiene rango Así que se tendría que acercar Antes del segundo Vale Si Se tiene que acercar Antes del segundo ¿Ve a hacer el 20 natural? No Espera Primero va a intentar A ver si se cae Antes del 20 natural Tirada de atletismo Por parte de este elemental de fuego Que de repente Deja de poder Literalmente pisar Pero no está No está volando No tiene velocidad de vuelo Ni nada Con lo cual Necesita suelo firme Para poder funcionar Tirada de atletismo ¿Ves como hace así? Vale ¿Me encarar al gordo? El gordo va a hacer Al final del turno Del elemental de fuego Otra llamarada Tenéis que hacer Todos una tirada De la salvación De la constitución Menos Kamala Y Serena Que la falla Y Serena Dirigente de la falla ¿Serena está Tao? Sí Por eso te digo Recibes Un punto de muerte Serena Otro para Y Fragua también Otro para Fragua 21 en desventaja Esta criatura 21 es suficiente Es suficiente Es justo el DC Hace 4 de daño De fuego 2 Si la pasas A ver Se la cae El internet Perdón Hace 4 de daño De fuego en general Y los que la pasáis No recibís El punto de exhaustión Vale Con lo cual Falta Valk ¿La has pasado? A Val no la afecta Se le ha caído El internet La constitución Sin problema Vale Pero no Si no hay problema Porque él la pasa Porque no Es inmunea Al efecto Y Sif Venga Sif Campeón Una tirada en desventaja Buena 16 No la pasa Se queda Tao Se derrumba El suelo A los pies De De Royce Increíblemente débil Y es turno De Fragua Pues Fragua Está ardiendo Una tira de salvación Y empieza el turno En el En el área De la elemental Así que está muerto Sí No puede ser Fragua ¿Pero has fallado La tira de salvación? No, no Que no puedo Tira de salvación Es que por el fuego Está ardiendo Por un lado Recibe daño de fuego De la otra criatura Por el otro lado No, no De la otra criatura Lo recibe en el turno De la criatura No Minto, sí, es verdad Ese lo recibe en el turno De la criatura Ahora Sí, sí, sí Es verdad Porque Lo hemos hecho diferente En algún momento ¿O se me ha ido La olla? Tú tenías uno Acaba de recibir uno Porque estaba KO Y ha recibido el impacto De ahora Ha recibido otro Por estar en llamas Y al comienzo del turno De esta criatura Los que estén a melee Son los que reciben daño Vale Haz una tirada Ahora mismo De salvación 15 tienes Una y dos en contra Importante Joder A favor Dos en contra Pero yo me apunto Un fallo, ¿no? Sí, tú tienes Un fallo ahora mismo Vale, vale Quería saludar A la gente Que ha venido Del becario rolero Muchas gracias a todos Bienvenidos Nos pilláis A punto De llegar Al TPK Y con todo El skin cambiado Porque Val Se ha quitado El vídeo Se la ha caído No es nuestro mejor No es nuestro mejor Pero va a ser dramático Por lo menos Vale Sif Sif se va a acercar Se va a poner aquí Como buenamente puede Se va a poner de rodillas No, gilipollas Y se va a poner Por favor Por favor Déjalos Déjalos Llévalo a mí Llévalo a mí Me voy Haré todo lo que me pidas Haré el pacto Lo que haga falta Llévatelos Vete de aquí Joder Es que va en la familia Sí Se pone de rodillas Se está llorando Mientras mira hacia el cadáver de Roy Mira hacia el resto De Roy De Roy De Roy Y Le toca a Alana Mientras esta criatura Parece ahora mismo Ante las súplicas Está como parece Parece que está Muy débil El elemental No está muy débil Está tocado Ha recibido daño Ha ido perdiendo vida En general Todavía le queda Bastante Pero está Ha recibido heridas Bastante serias No sabía No sabría Es difícil ver Como cuál es el estado De una criatura Que es puras llamas Pero desde luego No está Tan contento Ni tan tranquilo Como estaba hace un rato Vale pues Lo voy a intentar otra vez Espera un momento Te pido un momento Por favor Voy a Para este momento Voy a tener la skin bien Un segundito Un segundito Que lo tengo todo mal Que día eh Que día Vaya martes Sí Vaya martes Es un martes Sí Cuando quieras Vale Lo tiro aquí Para que lo veamos todos Lo que tú quieras Vale Adelante Ok No voy a saber Lo que significa Ah no sé dónde están los dados Diría que está llamando a Melora Sí diría que está llamando a Melora Sí diría que está llamando a Melora Sí diría que está llamando a Melora Estoy llamando a Bahamut A Bahamut y a Melora Y a quien responda Me da igual Ha robado a Melora Ha robado a Melora Joder No sale Vale 10 niveles más de forma respectiva Mario ¿Ves cómo Alana se pone a rezar Y oyes a este Esta criatura Este monje Hecho de llamas Ahora No te puede ayudar Nadie Clérigo Me puedo ayudar yo ¿Esa era tu acción? Esa era mi acción Vale Me falta La Bonus Voy a invocar el arma El arma espiritual De acuerdo A nivel 4 La maza de Alana Envuelta ahora mismo En esta Ves que ahora por primera vez En mucho tiempo Ha cambiado de forma Y ahora tiene Es una maza entera Hecha de platino Con ramas envueltas Alrededor Y con espinas Y está emitiendo Una luz sagrada Con mucho cabreo Ahora mismo Vale No habrá llegado La plegaria A tus dioses Pero están Están ahí Espera Voy a discrepar Están intentando Lo que pueden ¿Vale? 23 Son dioses 23 en desventaja En desventaja En 23 en desventaja Le da Vale Se va a comer 4 dados De 8 radiante Vamos Vamos 18 18 Y se va a comer Espera Va a ir con un más Un dado de ¿Cuánto era? El... Divine Strike Divine Strike Oh, vale Tiene que ser un weapon attack No, no, no Tiene que ser mi attack Vale, vale Pues de momento esto Y además creo que es bonus action El Divine Strike, ¿no? Eh... No... Va tal cual Es por de Por de Golpeas Golpes Esta criatura Su forma se mueve Y tiembla Y empiezas a ver Por primera vez Como empieza a disminuir Las llamas en varios sitios Vale Serena En tu turno Empiezas a arder Pierdes otro punto de muerte Y hace una tirada Esclavación de muerte ¿Cómo se hace eso? Tira uno de 10 Tira un dado Un dado de 20 Y tienes... Perdón, uno de 20 Y tiras en desvent... ¿Cuántos puntos de salto tienes? Dos Dos, no Tiras normal Un dado de 20 Y ya está Sí, un dado de 20 Con un 10 o más Apúntate un punto positivo Con menos Por favor Por favor Está muerto Está muerto Uno natural Uno natural Son dos fallos Con lo cual Pues nada Serena cae al suelo Y es pelea Su último aliento también Val Si estás por aquí Te toca ¿Estás por aquí? Val Estás aquí Manifiestate No está Rubén, ¿verdad? De verdad Creo que no Ay, qué pena Es un turno súper importante Y no se lo quiero quitar Ya Escríbele Está escribiendo Espera Escucha lo que pueda con datos Vale Yey Podría habernos fallado todo Otro día Joder Joder Serena está muerta Royce está muerto Fragua está a punto de morir Fragua está a punto de morir Ah, aquí cuando le toca se muere Si está en llama Sí Sí, pero A menos que Val le cure A menos que Val le cure Si es que le llega O Buah Vale Healing Word A Fragua A Fragua Vale Tiradme Alguno Por quien queráis De vosotros Tiradme A lo mejor está tirando En persona Espérate que está escribiendo Vale Por eso digo O sea Tiradme El Healing Word Es uno de ocho Alguien metió uno de ocho Más el carisma De Más el carisma De El Healing Word Es uno de cuatro Es uno de cuatro Perdón Me estoy confundiendo yo No Ojalá Uno de ocho Sabes Uno de ocho Es el Cure One Uno de cuatro Más Perdón Está siendo un combate largo No Tranqui No pasa nada No te preocupes Lo tiro yo Y tres El disc blast A solo Vale Sí, tíralo tú Si quieres Serena Y Alguien quiere hacerle Los honores de tirar Tres veces Yo mismo Tres, dos ¿No? Tres el de rich blast Son tres ataques Del rich blast Tiene más diez Más diez Tiene exactamente O sea Val tiene más cuatro ¿No? De carisma Sí, de carisma Pues entonces Es exactamente lo mismo que yo Son quince Veinticuatro Y veintisiete Veinticuatro Y veintisiete Le dan Vale Tírame Para cada uno de ellos Un dado de ocho Un dado de diez No Son más Son más dados Está diciendo Rubén Un dado de diez Es un de diez por cada uno Es verdad, perdón Lo cometen La cantidad de ataques Con el rip Pero no suma el carisma Rubén, ¿verdad? No Es uno de diez Dos veces Eh... Trece de daño de fuerza Total Vale 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 Veis como Un trocimiento De esos impactos Mientras Fragua vuelve a la conciencia Es turno de cámara Sí Si el fragua está por aquí Me pongo al lado ¿No? Para no estar uno encima del otro ¿Vale? Yo entiendo que ahora ya es como Así ¿Vale? Sí Y eso Es turno de cámara Voy a usar mi acción Para echarle el agua A Roy No te vayas tú también Por favor Tírame Tírame Cuatro de cuatro más Dame un segundo No te vayas todavía No te vayas Por favor No te vayas tú también Perdón Ocho de cuatro Ocho de cuatro más ocho Ocho de cuatro más ocho Eh... Vale Espera Esto Ocho Ocho Roy Roy Dindo Voy a hacer una tirada Para ver si tu alma Vuelve al cuerpo ¿Puedo hacerla yo por favor? Las tiradas de esto Son competencia del DM Ay no Habías muerto una vez Por tanto el DC es once No Sí cuando me hizo el alma al mono Sí llegó a morir El mono Ah con el mono Vale Las dos veces han sido Culpa del mono Es que Esto es un once Con lo cual el señor Hoy vuelve a la vida Con 29 puntos de vida Y sin ningún punto de exhaustión No tenía Sí tenía 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 su Esta criatura Está mirando En toda dirección Y se ve levantarse No ¿No te crees que me vas a acabar con nosotros? Ves a Kamala Kamala está Antigamente que te acaba de ver El líquido Y está Cubierta de hollín Con quemaduras Y prácticamente Las últimas también Me quedo Me levanto Y miro Desafiante al Al tornado Solomon Va a Voy a gastar un punto de aquí Para la representación Es por si acaso Vale Sí Es importante Bueno En su turno Fragua recibes Más de cinco puntos De daño de fuego Porque son cinco De seis Te voy a quedar inconsciente Ya me lo conozco Sí Y Alana Tú recibes Y también Sif ¿Cinco también? Recibes No, no Recibes ocho de daño O sea Son cinco de seis Son ocho de daño de fuego Y lo mismo para Sif Mientras que Estar de rodillas Y Estar de rodillas Y suplicando Mira Este tipo Mira la situación Y dice Tienes razón Debería Debería ser generoso Se gira Y conforme se gira Hace Dos ataques Contra fragua Hijo de Puta Primero en ventaja Veintidós Te hace dos Veintidós No te da Guau Golpea primero y falla O sea No golpea Falla en el solo Y el segundo ataque Es un veinticinco Por el culo Se leicó ¿Eso es así O es que no Tampoco O sea El veinticinco Si te da ¿No? Sí Sí, sí Te golpea Te hace dos puntos De muerte Fragua Sigue vivo Sí, ¿no? Se acaba de caer Sí, sí Sí Te golpea dos veces Y fragua Escupe sangre Y le toca a fragua Que arde Por las quemaduras Que tiene todavía Ahora sí Estoy muerto Vale Y dice Mientras esta criatura Y veis Las llamas a agitarse Al final del turno De fragua Va a volver a atacar Con otra oleada De fuego Miento En la situación actual Va a hacer una llamada Va a concentrar Y va a usar Dos de sus acciones Legendarias En el cono de fuego Hacia arriba No puede hacer dos acciones Legendarias consecutivas No ha hecho nada Era su turno Ha atacado en su turno Y ahora al final Del turno de este Va a hacer Una acción legendaria Que consume dos de las acciones Ah, vale Si no miras Los turnos en los que ha hecho Un ataque individual No, no, no Tal y como lo has dicho Parecía que voy a usar dos seguidas No, no, no Es literalmente Dos acciones Una que vale dos Una que vale dos Dos puntos Dos puntos legendarios Y Va a lanzársela A Alana Tienes que hacer una tirada De salvación De constitución Quince Quince No la pasas Y notas un calor ardiente Mientras este cono de fuego Sale Sesenta y ocho Daño de fuego Vale Sigo en pie Sigues en pie Sale la llama Ves el escudo de Alana Brillando en el suelo Y sigue viva Le toca A Sif Voy a mirar una arregla Un momento Dando un segundo Dejar de quitaros las cámaras Cabrones Que me estáis haciendo Cambiar Todo el skin Todo el trago No, perdón No, no, no Lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer Lo siento Tenía pinta de que se le había escapado Sí, tenía que hacer Dadme un segundo Porque necesito leer Ahora mismo De cabeza Esta acción Shope ¿Qué restricciones tiene Shope? Shope es Un ataque O sea Se pone en lugar De uno de los ataques De una criatura Y es un ataque De una tirada De aletismo Contra Vale, pero tiene requisito Tiene requisito de tamaño La criatura Sí, tiene que ser No más De No más De Un tamaño Según el que tú creas Vale, entonces No, vale, vale Pues en ese caso Lo confirmo de todas formas Vale, por ese caso Sí, sí, es así Vale, pues en ese caso Sif Aparte de recibir daño No recibe daño Simplemente va a golpear dos veces No más que una, sí Vale Va a atacar dos veces Esto se considera un ataque, Mario ¿Qué? Sí, fue ataque No, lo que me ha hecho Lo que me ha hecho el elemental No es un ataque No es una tirada de ataque Vale Eh Balance Va a hacer dos ataques Shif El primero es 23 Para hacer 8 de daño contundente Vamos El segundo es Desventaja 21 Venga, vamos Y hace 9 de daño contundente Golpea dos veces Y ves como esta forma Tiembla y se retuerce Da un Incluso la figura del medio Ves que da un paso hacia atrás ¡Sí! ¿Alana? Vale Primero Va a ir la El arma espiritual De acuerdo Vamos a tomar una sacción Voy 22 22 22 le da Era nivel 4 Lo tenía echado a nivel 4 Sí 12 puntos de vida Vale Vale Está muy débil Está muy tocado Y ahora va a irle Eh Quiero lanzar Una Ice Storm otra vez De acuerdo Pero quiero lanzarlo Que no nos dé a nosotros De acuerdo Estoy trampeando las O me dejáis que lo tire En el lado Yo Yo dejo Yo dejo hacerlo Siempre y cuando entiendas Como tal Que no puedes hacer que salga del suelo Si está en el aire No, no No, no, no Estaba de arriba Vale Un granizado muy raro Que cae desde arriba Un granizado muy raro Que cae desde arriba Un granizado Ojo No un granizo Granizado Con su pajita Y todo Literalmente Melora Hace así Con el Babel T Que se estaba tomando Mira Que no estamos aquí los dioses Y tira Una tormenta enorme Que se conjura Alrededor de Alana Y golpea Tirada de destreza Tiene que hacer Vale Probablemente vaya a elegir Pasarla Si no la pasa Ha sacado un 9 Va a elegir pasarla Con la segunda De sus tres Resistencias legendarias Vale La tengo que echar Estar al nivel 4 Pero no tengo más Vale Momentito Momentito ¿Dónde estás aquí? Vale Van a irle Los dados De 8 O sea 9 de De golpe A la mitad Eso O ya me lo estás dando Como la mitad No te estoy dando Entero A la mitad Vale Menos 4 Vale Y 20 de frío Producidos a 10 Está muy 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 débil Pero no está muerto Vale Algo más Alana Te vas a mover No Me voy a seguir quedando ahí Con el escudo levantado Vale Es tu turno Miento Al final de este turno Va a volver a lanzar Esta descarga de fuego Al final del turno De Alana Con el punto Que le queda legendario Tienes que hacer Una tirada Salación de constitución Alana Voy Y yo no Y Roy Hay que hacerla tú También He sacado un 3 natural Por suerte He guardado un indomable Así que voy a tirar otra vez Por favor 25 Lo pasas No tienes ningún punto de exhaustión 15 Alana Tú tienes otro punto de exhaustión Vale Es el cuarto entiendo Sí Tienes la mitad Tienes la mitad De puntos de vida Tú estabas Inconsciente Todavía No habías muerto Todavía no No, no La mitad de puntos de vida Que tengo ahora No, no La mitad de puntos de vida Máximos Ah, máximos Vale, vale Ok ¿Es el turno de Val? Espera Un momento de primero Tener que sufrir daño Por esto Es que no sé Si recibís 6 de daño de fuego 6 Pero yo estoy muerta ya Alto Sí, sí, no Pero lo estáis diciendo Por Alana Vale, yo sí estoy inconsciente Ahora Kamala Y Kamala ¿Qué estás? Alana cae al suelo inconsciente ¿Qué? Oh, joder Hola, hola He vuelto, creo Hola Es tu turno, Val Te oímos Acaba de caer al suelo inconsciente Alana Después de otra descarga más de calor Healing War de nivel 5 Alana De acuerdo Tiradlo vosotras En Rolvin Bueno, lo creo que lo puedo tirar ¿Puedes tirarlo tú, porfa? Sí Creo que puedo tirarlo Creo que puedo tirarlo Ah, espérate Lo voy a tirar Se lo puede tirar mal Lo tiene mal Espero 18 de curación total Para Vale Y 3 3 Eldritch Blast Al bicho este De acuerdo Hacer tiradas de ataque 19 natural 8 de fuerza Vale Segundo ataque Crítico 12 de fuerza Sí Vale Sigue vivo No 13 10 de fuerza 13 no le da 13 más 10 23 Ah, perdona Vale ¿Cuánto de fuerza? 10 ¿Cómo quieres hacer? Cada descarga le pega Al señor este Uno le pega en un brazo Otra le pega en el pecho Y la última le pega en la cabeza De acuerdo Describe lo tú Porque yo no puedo Ves 3 descargas arcanas Salen volando Con energía verde Salen volando La primera golpea En el brazo De la criatura Hecho de fuego Se desvanece Ves como la segunda descarga Golpea directamente En el centro De esta criatura Y las llamas salen despedidas Ves En el centro Una criatura hecha Con la piel Completamente abrasada Con los ojos rojos Y con una mirada Enloquecida Que avanza Y recibe una tercera descarga En la cara Ves que sale hacia atrás Despedido con la cara Volando En trozos Mientras grita ¡No! Y ves como cae Con una humareda De fuego negro Hacia el fondo del valle Y ves como parte de la nieve Empieza a derrumbarse Y veis como segunda entero Hasta arriba Los que estáis vivos Miráis de refilón Mientras veis como La mano de Esta criatura quemada Y negra Es lo único que queda En mitad de una Humeante Pila de nieve Me pongo de rodillas En el suelo Y voy a resucitar Revivify a Fragua Revivify a Serena Me da tiempo a hacer los dos En un minuto ¿Verdad? ¿Cuánto tiene de casting Revivify? ¿Es instantáneo? Inmediato De acuerdo Voy a tener que hacer dos tiradas Una por Fragua Y una por Por Serena ¿Habéis muerto los dos? ¿Sirve de algo Si inspiro a Lana? No Esto es una tirada Para el alma En sí Esto es una tirada De ser diez No, espera No Tengo solo uno Tengo un No, tengo 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 Vale Nada Tengo nivel 4 Tengo nivel 4 Mario Tienes que hacer una tirada Por cada uno De los 589 almas No En su caso Es por el alma consciente De Fragua en sí Que es la unificación Creo que te las mereces Pero Pero sí Con Fragua es un 16 Fragua Ves abrir los ojos Mientras la figura De una mujer Con la piel de madera Te Deposita gentilmente Y dice Es el momento De volver a la lucha Y con Serena Es un 12 Con lo cual Serena Tú estás en mitad del agua Y ves como Una mujer Hecha de agua Literalmente Agarra Te levanta Y cuando te termina De sacar del agua Estás en mitad de la nieve En mitad de De este sitio De este tema Me caigo hacia atrás Está todo el mundo vivo Está todo el mundo vivo En cuanto vea A Fragua vivo Se va corriendo Se desmaya Yo voy a arrastrar Me hacia Sif Dejando sangre en la nieve ¿Se desmaya Porque está inconsciente? Está inconsciente Está agotado Tiene cuatro puntos De exhaustión Y no Y lleva Ha tenido un día difícil El pobre Se cae al suelo Vale sí Está bien Notas que está respirando Con normalidad Solo está ¿Cómo van a devolver A la vida? A partir de ahora No hay secuelas En este caso Porque ha sido Muy inmediato Lo único que pasa Es que a partir de ahora Para revivirte Hay que sacar un doce Tengo que sacar un doce Más en el lado Vale Porque has muerto Ya dos veces Pero vuelvo Con un punto de vida Vuelves con un punto Vuelves con un punto de vida Y los puntos de extracción Eso se mantiene Todo eso se mantiene Es más Yo entiendo Porque la situación Es la que es Que Alana se toma Unos instantes En apagar primero Las llamas De los cuerpos De Serena Y de Fragua Para que no haya problema Ninguno Si están en la nieve Los rebozo en la nieve Un poquito Les hago una croqueta Les rebozo en la nieve Croqueta de resurrección Voy a tirarme la nieve Agarrar a Sif Contra mi cuerpo Y lanzar Ley on hands Notáis entre los hechizos Y además Notas como sus respiraciones Tranquila Está agotado Y me quedo ahí Sangrando Sin abrir los ojos Sin abrir los ojos Doy una boca de nada De aire Y empiezo a buscar Con una mano Alguna mano amiga Yo te acabo la abraza He ido la ensola Abrazarte Y te abraza Se tira sobre tica Se tira sobre tica mala Val agotado Se echa de rodillas Serena Serena Perdón Serena Y se despierta Activa Mirando a un lado y a otro A ver dónde poño Pueda estar este bicho Mientras Que Alana mira De reojo hacia abajo Y respira Tranquila En este momento Alana está totalmente agotada Tirada en el suelo En cuanto veo que no veo peligro Tengo cuatro puntos de exhaustión Y acabo de hacer dos resucitar Estoy tirada Estáis tiradísimos Estáis todos agotados Tirados Recomponiendo Sintiendo el frío De la nieve Por fin Porque odio Las cosas que queman Y con esta sensación De haber ganado Muy por los pelos De haber Le susurra a Kamala Me caes bien De forma diferente Que los demás Me caes mejor Que los demás Me caes mejor Mejor Los recios de Rufio Hasta Hasta septiembre Haya sesión Para terminar No me gusta esto Ya 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 Pégale de mi parte Tony ¿Vale? Vale Pero pégale fuerte Cuando le veas Ha estado muy guay Mario Estoy proud Estoy a tope Estoy feliz Sin tarta Estas son las partidas Que luego se recuerdan Habéis salido todos vivos Al final O sea Os ha costado Yo dije Este combate Era muy difícil Esto está todo mal También El skin Pero me da igual Ya Ahora mismo es todo Ah Que combate A los que estáis en el stream Os queremos Os queremos mucho Espero que hayáis disfrutado de esto Volvemos en septiembre El 1 de septiembre Volvemos El grupo está muy cansado Ahora mismo emocionalmente Yo también Y nos vamos a retirar Queremos mucho Cuidaos en agosto Tened cuidado Cuidado de los vuestros Un beso Y hasta septiembre